Música 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 Punto número 2 Cuarta de la resolución que traen Poxa Modificación de la naranja fiscal 4.6, declarada de la casa por prestación del servicio de concesión de licencias de la cultura de establecimientos y por la realización de la actividad de verificación y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente para actividades no sujetas a autorización o control que clarita explica la declaración el título lo explica ya luego bueno se trata de maricar la normativa de fiscal y el cumplimiento su artículo 4.6 ahora que más detalle la convicción de Hacienda que la solicitud se establece en la comisión de Hacienda del 4 a 18 es un número primero sin tomar una pregunta como el Partido Socialista y Compromís y quedó enterado para ellos antes de dar la palabra a la conceja de la campaña quería preguntar que las banderas la circunstancia, no lucen en el mismo marcha de alentamiento porque se tiene que colocar una malla puesto que caieron unas ocias alturas de escalera y entonces como se va a pensar en la economía tiene que estar en las dos más pibes para su mejor colocación Carmen, tienes la palabra Gracias Gracias, buenas tardes Vale, punto número 3 Modificación en la orden fiscal 4.6 reguladoras de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencia y por la realización de la actividad de verificación de los requisitos que establece la legislatura única para actividades no sujetas a control de ello Se trae a pleno esta modificación atendiendo la propuesta de la funcionaria que tramita la función de la estructura de establecimientos en base a que la ordenanza fiscal vigente no recogía las situaciones creadas por la nueva ley 6.2014 de la dominical por ello después de los informes de la intervención de los prémites legales de participación de los ciudadanos y de los informes y cálculos realizados por la técnica medioambiental y de actividades de este ayuntamiento se propone modificar el artículo 5 y el artículo 8 de esta ordenanza fiscal En el artículo 5 se suprime la tasa denominada comunicación ambiental previa que se cobraba por 195 euros y se crean dos conceptos diferentes y se crean dos conceptos diferentes declaración responsable ambiental cuya tasa es de 165 euros y comunicación de actividad y norma por 148 euros en ambos casos la tasa es inferior a la que se cobraba anteriormente que como he dicho era de 195 euros y no se pagaría por los dos conceptos sino que se pagaría por uno o por otro en función de cada caso con lo que debe de dar claro que esta ordenanza fiscal se modifica para adaptar los prémites administrativos que realizan nuestros funcionarios a la legalidad vigente y que por razones de eficacia el cambio del coste de estos prémites administrativos es inferior a la ordenanza que se modifica añadir que el cobro de tasas por parte de los orientamientos no estamos hablando de impuestos sino de una tasa y corresponde al cobro del coste de la gestión que los orientamientos realizan y que la misma nunca puede ser superior al coste real del servicio que se presta en algunos casos como la tasa de recogida de los signos urbanos la misma es menor que el coste real del servicio es una relación que hago para distinguir entre tasa e impuestos entonces en definitiva se modifican dos artículos el número 5 en el que se cambian los conceptos para que estos conceptos se ajusten a la ley como he dicho 6 de 2014 de la generalidad y el artículo 8 que también se modifica lo que establece es que la tasa se pagará en el momento que el ciudadano venga al ayuntamiento a solicitar ese servicio o sea dar de acto local modificar la popularidad local en ese caso la tasa se debe desde el momento en el que en el registro del ayuntamiento entra la solicitud porque es en el momento en el que los funcionarios del ayuntamiento comienzan los trámites para para esa concesión que necesitan nada más el partido popular gracias como es costumbre entre partidos nos oculta con el partido popular se pueden haber expuesto a un tipo de aportación y por lo menos publicárselo y no solamente el martes de esta misma semana con la propuesta de notificación no se nos ha llamado para ninguna consulta ni aportación y por lo tanto nosotros nos ayudaremos a la intervención ¿alguna intervención más? entonces pasamos a su aportación ¿votos a favor? sí ¿votos en contra? ¿abstenciones? pasamos entonces al punto número número 4 das cuenta de la liquidación del presupuesto 2017 resolución de Arcadia 488 2018 el 1 de marzo 2018 ¿cárdenas? bueno no perdón ¿vos lo habéis explicado? bien como ya he dicho en la cooperación una vez probada la correspondencia del presupuesto 2017 se aprueba por la resolución de Arcadia que se lo pagó pero que se lo pagó competente la resolución es de 2018 la 4 de 25 la fecha es muy reciente y 1 de marzo 2018 se dio en la revisión de Arcadia del pasado 3 de 4 de 18 es un punto número 2 y simplemente es que la se aprobará la misma cuando se prohíbe la cuenta general la cuenta general de 2017 la eliminación es uno de los documentos que forma la cuenta ahora simplemente la ley dice que se dará para la revisión que la definición es este el caso y por eso la traemos no hay que adaptar de acuerdo simplemente es que la eliminación ahora sí gracias bueno traemos hoy al pleno la liquidación del presupuesto desde 2017 como me gusta decir los dos plenos más importantes de cada ejercicio presupuestario son el pleno en el que se traen a aprobación los presupuestos del ejercicio siguiente que representan las líneas sociales y económicas para ese año y el pleno en el que se da cuenta de la liquidación del ejercicio anterior como es el caso que hoy traemos en el que se riten cuentas de la gestión económica y social realizada por el equipo de gobierno del ayuntamiento en este caso se va a dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2017 para ello veremos en primer lugar el informe de la intervención municipal en el que se detalla el resultado presupuestario de 2017 que como verán ustedes en el cuadro que se llama efectivamente el resultado presupuestario tiene un resultado de un superávit de 2.480.000 euros para su cálculo se han tenido en cuenta los derechos reconocidos netos o sea los ingresos contaminados hasta el 31 de diciembre y las obligaciones reconocidas netas o sea los gastos contabilizados hasta el 31 de diciembre que dan una diferencia de 2.220.000 euros 277 perdón 2.220.000 euros 277 a los que hay que sumar por restar en cada caso los ajustes contables en este caso los ajustes contables son positivos con lo que el resultado final presenta un superávit que como he dicho es de 2.480.375 euros en el mismo informe de intervención vemos el cuadro que refleja el remanente de tesorería para gastos generales en el que se detallan los fondos líquidos que es el saldo los fondos líquidos como digo es el saldo que este ayuntamiento tiene en los bancos a 31 de diciembre es de 6.778.503 euros a los que hay que sumar derechos pendientes de cobro de este ejercicio 2017 y de ejercicios anteriores que ascienden a 4.337.491 euros y a los que había que restar las obligaciones pendientes de pago también del ejercicio de 2017 y de ejercicios anteriores que ascienden a 832.820 euros a este resultado se le deducen los saldos de dudoso cobro que son porcentajes sobre lo no cobrado en cada ejercicio en función de un porcentaje que estima las bases de reducción de los presupuestos de este incremento a esa cantidad como digo se le ha restado como dar saldos de dudoso cobro dos millones doscientos los saldos de dudoso cobro que se han restado ascienden a dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos doce con lo que el remanente de tesorería para gastos generales asciende a siete millones diecisiete mil ciento setenta y ocho euros esta cantidad de siete millones de euros un poco más la repito porque creo que es una cantidad importante que debemos de retener es la liquidez que tiene este ayuntamiento a treinta y uno de diciembre es el dinero que podríamos gastar este ayuntamiento porque está ahorrado si no está todo ahorrado porque el hecho que el saldo de los bancos es de seis millones setecientos setenta y ocho mil el resto es la diferencia entre las obligaciones que tenemos pendiente de cobrar y los gastos que tenemos perdón los derechos que tenemos pendiente de cobrar y las obligaciones que tenemos pendientes de pagar siete millones es la liquidez del ayuntamiento es el dinero que podríamos disponer hoy para hacer pues cualquier inversión si la ley de estabilidad presupuestaria nos lo permitiera en el otro informe de intervención que se ha entregado vemos que este ayuntamiento cumple la estabilidad presupuestaria por tener un superávit que como el BID que he dicho es de dos millones cuatrocientos ochenta mil euros y que tenemos capacidad de financiación positiva por lo tanto se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria también vemos en el informe de intervención que este ayuntamiento cumple la regla regasto impuesta para 2017 que era de un 2,1% sobre los gastos de 2016 lo que se demuestra con que los gastos reales durante 2017 no han superado la cantidad marcada por el señor Montoro que estaría en seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil euros sino que hemos estado por debajo de esa cantidad en unos noventa y un mil euros exactamente hemos gastado seis millones y quinientos y quinientos y quinientos y quinientos cien euros también se cumple el límite de deuda que a 31 de diciembre era de deuda financiera de millón y medio de euros préstamo que se solicitó para atender las obras de la Casa de la Música y de la Casa Valterra del cual no se ha llegado a disponer prácticamente nada y que en este ejercicio 2018 se va a devolver íntegramente nuestra capacidad de endeudamiento por el nivel de presupuestos que tenemos estaría en nueve millones doscientos mil euros en cumplimiento de la ley el endeudamiento a final de año era de un millón y medio con lo cual también cumplimos el límite de deuda me gustaría sobre todo comentar el cuadro que se llama cuenta del resultado económico patrimonial que también se les ha entregado y que pueden encontrar repito es el cuadro que se llama cuenta del resultado económico patrimonial en este cuadro se hace una comparativa entre los gastos y los ingresos del año 2016 y del año 2017 en este cuadro pueden ustedes ver que lo recaudado en 2016 por impuestos y tasas asciende en 2016 a cinco millones setecientos cuatro mil euros y en 2017 por impuestos y tasas se han recaudado seis millones setecientos ochenta y seis mil euros lo que da una diferencia favorable para el ejercicio de 2017 de un millón ochenta y dos mil euros ¿qué significa esto? pues significa que en el año 2017 sin subir impuestos es decir bajando los valores catastrales del índice urbano como se bajaron un ocho por ciento en 2017 traigo certificado catastral se bajó se bajó un ocho por ciento los valores catastrales de Bibi urbana repito y teniendo congeladas las otras valías municipales por incompetencia del Ministerio de Hacienda que no es capaz de sacar una ley que regule cómo calcular las otras valías municipales en los ayuntamientos y por eso aquí se tomó el acuerdo se comenzó en un pleno de congelarlas hasta que efectivamente se nos diga a las entidades locales cuáles son los valores de referencia que debemos de tomar cada ayuntamiento para calcular el valor de una plusvalía o sea de un inmueble cuando se hereda o cuando se transmite desde el momento lo que se compra a cuando se vende y salen las plusvalías municipales y el Ministerio de Hacienda a pesar de sentencias del Supremo y recomendaciones de la Comunidad Europea todavía no ha legislado en este sentido no podemos cobrar las plusvalías y como dijo desde el año pasado las tenemos cobertadas pues a pesar de tener conciladas las plusvalías municipales y de haber rebajado el IBI Urbana en 2017 lo pueden comprobar en los plenos de 2016 porque esto se aprobó en 2016 para el ejercicio de 2017 a pesar de todo este ayuntamiento ha recobrado un millón ochenta y dos mil euros más en 2017 que en 2016 y por qué lo digo pues porque en 2017 este equipo de gobierno municipalizó la gestión recaudatoria como todos sabemos que se ha oferta de ello en varias ocasiones y con esto estamos demostrando que la gestión pública bien llevada es mejor y es más rentable que la gestión privada que tanto gusta al partido popular gestión privada recaudador gestión pública gestión municipal de la recaudación resultado un millón más de euros recaudados solo en el ejercicio de 2017 además de que los gastos para realizar esa recaudación de 140 mil euros que era la media de los 10 ejercicios anteriores que se le pagaba al recaudador pues la he gastado a unos 70 mil euros en estos 70 mil euros tenemos en cuenta que se contrató una administrativa secretora plaza y se contrató una administrativa que se ascribió al departamento de recaudación que se ha gastado 25 mil euros aproximadamente en el sistema informático este año y también gastos de notificación y de correos que los pagaba el ayuntamiento antes también pagaba los de voluntario no pero los de efectiva ¿sí? bueno pues todo el gasto en la gestión recaudatoria le supone este ayuntamiento 70 mil euros en contra de los 140 mil que pagábamos antes pues a pesar de todo estamos demostrando que la gestión pública es la adecuada y tienen ustedes he citado varias veces el cuadro porque el cuadro que tienen ustedes tienen los ingresos de 2016 y los de 2017 los pueden comparar y la diferencia es de 1.082.000 euros todas las cifras que he dicho que concreto que son muchas y que he puesto a asimilar están en los documentos que se entregaron en la comisión informativa el martes pasado reconozco que ha ido poco tiempo para poderlas estudiar pero es el mismo tiempo que hemos tenido el equipo de gobierno a nosotros se nos entrega toda la documentación por intervención el mismo martes y al resto de los grupos municipales se nos entregó las cifras los cuatro son los mismos que en los ejercicios anteriores son las cantidades en esta primera intervención nada más Partido Popular Muchísimas gracias señor alcalde la verdad es que cada vez que usted nos va a hacer una explicación sobre la de la Hacienda la verdad es que no sé cómo usted no está la ministra de Hacienda lo que verdad es que hay que ver qué es una obra de salen hay que ver qué es esta todo y hay que ver qué barbaridad del día ¿por qué usted dice la barbaridad? porque le voy a dar la cita de la luna de las que he podido apuntar en su intervención que desde luego es para llevarlas a los colegios de economía a las facultades de economía y que vean cómo se nos muestran en este año pero luego aquí en este ayuntamiento pues no usted se supone que es la la comuna de la Hacienda oiga dice que usted tiene ahora en esta legislatura liquidez y ahorro y que tiene siete millones y además se debe decir que este ahorro es del ayuntamiento usted no sabe dónde sale en el ayuntamiento es necesario lo que nos dijimos el dinero del ayuntamiento sabe de los impuestos que se están en las estadas en todo caso es de la gestión que previamente hizo el Partido Popular anterior a esa legislatura que les dejó dinero en los bancos para que ustedes puedan hacer y de que ustedes no han pagado los impuestos ustedes no han pagado los impuestos y no nos cuente historias si todos seguirán no han pagado los impuestos porque claro que ahora usted me dirá que pagado los impuestos pues eso es para nada bien contando con el tema este además el resultado que usted dice que se cumple la regla de gasto que ustedes pidieron un préstamo de un millón y medio que lo van a pagar a durar en 2018 ¿por qué lo van a durar en 2018? porque no bajan los impuestos porque siguen recaudados los mismos y como siguen recaudados los mismos si no más automáticamente tienen validez claro que sí así que los restanos seguimos teniendo esa posesión fiscada que usted no quiere bajar en la competencia que le corresponde el ayuntamiento y encima yo le voy a dar una gracia que le voy a gestionar nuestro dinero el ayuntamiento ustedes como el partido ustedes no tienen ningún tipo de ahorro ustedes se dedican a gestionar el dinero de los chistanes de los chistanes de sus impuestos y el partido popular les exige que bajen los impuestos de forma real y no solamente aquí cuando se acaba una cifra enmascarada ahora habrá la menor edición porque eso no es verdad vayamos al tema de por qué ustedes ahora les va a mejorar la recaudación les va a mejorar la recaudación por su sobrevivor porque la economía va mejor ¿y sabe por qué va mejor la economía? porque eso usted no lo dice usted recoge más dinero y tiene menos impagos porque la gente tiene más disponibilidad económica no gracias a que usted baja los impuestos usted no paga los impuestos su partido no va a los impuestos este partido no va a los impuestos no es este eso no es verdad y por tanto usted lo que hace es recoger más dinero porque la economía va mejor ¿sabe qué tiene la gran posibilidad de la economía? porque ya lo aseguro que no es ni el poder partilado ni usted será una política económica que se han tenido en España para salir de la crisis usted ya aquí en la rúmplema el año anterior ha dicho la parada crisis y yo se lo ha dado porque era su partido el que empezó negando las crisis entonces oiga vamos a ver de dónde venimos y vamos a ver dónde estamos y ustedes tienen dinero porque la economía va mejor y eso se lo deben a la ruta popular y al señor Rajoy me lo digo porque como usted se hagan al señor Montoro también pues bueno ya le va a hacer con usted con el más que ver en la política económica de España ya se los lo he hecho un rato bien por lo que mal que sepa eso no es ningún problema y uno como me dice lo de la convención de la ruta popular es que claro que ponte en el rato es que claro que sabe lo que se gasta respecto a lo que se ingresa es que usted hoy aquí nos ha ayudado a decir que se gaste el dinero porque lo tenemos ya claro evidentemente y esa suelta no la dejó usted la sacando antes porque luego lo que dicen que va a tener cuando se des por ahí nos toca para todos los españoles por tanto no se ve lo que diciendo y poniendo en la picota al tema de el señor Montoro porque el señor Montoro hay que nos ha puesto una plena para que el mundo cumplamos y no nos vayamos en acto y no estemos debiendo más lo que tenemos por tanto vamos a poner a cada uno en su sitio y evidentemente el señor Montoro digo que por qué de la locura se equivoca porque si usted está bien es que ustedes no son Dios es que ustedes son personas y ustedes se equivocan y es imposible desde el punto de vista estadístico que todo lo que ustedes daban esté perfecto que no se equivoquen nunca que la cierren siempre eso es imposible estadísticamente y lo mismo para que la locura entonces no venga que usted a darnos estas lecciones de economía cuando la mayoría de las cosas son fallecidas de los costos otra de las cosas que nos ha dicho aquí y que además la excepción es el mismo pleno es que en este entorno usted no se acuerde usted vino aquí con el tema de la rebaja del living claro de la rebaja del living pero tenía la rebaja del living ¿se lo recuerdo? ¿quién vio la obra para que se rebajara el living? ¿y quién vio que se rebajara? ¿qué hubiera una definición en ese porcentaje? ¿en qué significado lo pidieron ustedes? conteste no no lo pidieron ustedes lo pidieron el alcalde el alcalde con el conjunto de concejales y se pidió la rebaja entonces se aceptó y han estado usted se le dio a la rebaja ojo no me diga usted que ahora vamos a ver los impuestos ese impuesto vino dado por Madrid dicho eso dicho eso además y el catálogo de que depende señora aparte aparte de que estoy hablando ahora pero bueno si el catálogo la pregunta que es el ayuntamiento de Chester nadie lo puso es una competencia que teníamos y es una competencia impropia ahora son de cada sobre el Chester perfecto muchísimas gracias no nos lo habíamos enterado no hace lo que dice el ministerio hace lo que usted dice de la concejala de la CID hace lo que dice va a ser el porcentaje y lo va a pagar en el porcentaje del ministerio pero dicho eso en este mismo pleno se le pidió por parte del equipo del equipo municipal de Madrid popular que guardara todo lo que se podía todo todo lo que nos dejaba esa petición que se hizo al ministerio y ¿sabe lo que dice usted? porque a mi no soy más cuidado y yo creo que a mi depende a mi no se forma mi equipo da poco quedaban dos puntos si no recuerdo mal ¿sabe lo que usted dijo? que por menos se va a pagar lo máximo posible de lo que nos habían autorizado de lo que nos habían autorizado todo lo que usted dijo usted no ha dicho nada aquí usted no tiene nada que ver a usted esto le ha abrigado y se lo ha encontrado porque lo pidió y activó al alcalde o al alcalde de Madrid de Madrid de Madrid de Madrid ¿sabe lo que usted dijo? que no se bajaba todo lo que se podía bajar por si acaso cierro comillas eso es lo que usted dijo abro comillas no se va a dar todo lo que se puede bajar por si acaso cierro comillas frase sexual cuando quiera como se va a pagar o sea la gestión real en la hacienda es por si acaso no bajó todos los impuestos el conceptaje que se podía por lo tanto ni usted ha hecho en el catástrofe para que le bajen el impuesto es una petición del Partido Popular que le han pedido por decir la verdad ni usted ha bajado todo lo que el Partido Popular le había depredizado por lo tanto yo creo que se le importa que superamos donde estamos cada uno y que superamos quien tenga su beneficio en cada cosa por lo tanto a esto usted además se atreve a decir se atreve a decir y yo de verdad con dos miembros pero yo no sé usted como dice eso tacha si me he equivocado me lo dice pero usted ha dicho y tacha a la gestión de la hacienda de incompetencia usted es manifiesta ah manifiesta o sea incompetencia manifiesta o sea que está diciendo que todos los técnicos de la hacienda que todos los inspectores de la hacienda que todos los ministros de la hacienda que todos los economistas y técnicos comerciantes del estado que están trabajando para que las cuentas cuadren sabe menos que usted y son incompetentes y usted es estupenda y maravillosa yo también a mi me parece estupendo usted puede vender su trabajo pero que la necesidad de su trabajo puede sienta lo que no es suyo por lo tanto yo de verdad y con toda tranquilidad no pasa nada yo por favor le pido que retire en la incompetencia del ministro de la hacienda le permite que baje el IBI y no lo va a dar todo encima ahora ya hemos dicho el 15 pero yo creo que eso está de más creo que a lo mejor ha sido no sé permítame no sé si no calentón en el discurso pero le aseguro que están más formados que yo y seguramente más formados que usted en ese ministro independientemente independientemente de que sean de un pueblo o de otro creo no sé son funcionarios del estado son la máxima escala del estado son nivel 30 no sé nivel 30 ya ni más yo no soy nivel 30 soy funcionario del estado no sé usted qué nivel es pero le aseguro que ni usted ni yo tenemos un nivel 30 por tanto pregamos ahora de cuentas son los mismos que ya han dicho que puede bajar ese porcentaje que se ha recalculado son los mismos que ya podía bajar más el IBI que usted ha querido o si acaso lo repito usted ha si es que lo han dicho ustedes si es que en particular no se intenta nada no han dicho ustedes bueno para ir a probar todos yo me gustaría que al menos reconozca al menos reconozca que la economía mejor que a ustedes les tocan unas notas muy saleadas y que ustedes han encontrado que la economía está teniendo un alto y por lo tanto tiene mayores ingresos pero yo lo que sí quería decir por favor es que no hay las calificaciones y mucho menos a personas tan formadas como los que forman el equipo del Ministerio de Hacienda oiga a título de política puedo permitir ciertas cosas pero nunca se ha faltado a usted entonces yo soy incompetencia manifiesta como usted me ha conocido creo que eso vale muchas maneras vamos a ver en vez de hablar que estamos aquí para presentar la legislación del presupuesto una legislación que demuestra que el partido en este caso ha gestionado los impuestos de la ciudadanía que es de esta manera garantía que la legislación presenta unas cuentas que no tienen nada que decir en absoluto y imagino que por eso se ha faltado desde la parte de la vista de los impuestos pero bueno yo no sé cómo es posible o sea desde que Rajoy llegó a la audiencia central ha subido absolutamente todos los impuestos y como en este tema evidentemente yo no lo traía preparado solamente tengo que usar una noticia y justamente de cualquiera y no hay niñas en las que dice claramente que Rajoy ha subido todos los impuestos desde que eso ha dado un color a lo que ha cometido de los bajarías el IVA el IVA el IVC el IVA los impuestos de leyes inuentes los impuestos especiales los impuestos de sociedades los de nueva creación impuestos para los intereses en la pobreza el trabajo tributos para los bebidas saturadas entre 2012 y 2015 23 millones de euros más en impuestos que yo sepa a fecha de hoy no se ha bajado con su impuesto por parte del señor Cargual que es obvio que usted no se ha dado sin interés que se ha bajado los impuestos cuando somos la parte de la administración peor que la parte y que menos dinero reciben me parece alucinante porque si se cobraran los impuestos no podríamos ofrecerle repaz a la ciudadanía lo que le estamos ofreciendo nosotros no hemos subido ningún impuesto pero no habíamos subido ninguno de esta arbitraria prometido que nos bajaríamos por favor no estamos incumpliendo ningún control se ha cerrado a la Constitución a la Constitución a la Constitución pero nosotros no hemos subido ninguno pero es que no habíamos prometido bajarlos sino solo bajamos la facultad pero es que no prometimos bajarlos porque somos conscientes de que los impuestos son necesarios para mantener de calidad los servicios y mejorar lo que estamos haciendo por lo tanto yo no sé como puede decir que el señor Rajoy que la economía mejora desde el año en el año en el año había estudiado mucho y sería fuente de un preto y de entrar en muchísimo detalle de para qué y para qué y de fuera de la economía cuando están diciendo organizaciones como Caixas que la desigualdad social es como Caixas intermonos y otras que no hay que en este país mantienen desigualdades que en este momento que los ritmos son clave y los hombres clave más pobres que están desapareciendo las clases medias por lo tanto mejora económica no sé para qué de la tarde a nosotros y desde luego externo los impuestos no pueden sacar que se en ningún momento repito han subido absolutamente todos los impuestos y que yo sé hasta el momento no han bajado ninguno o casi ninguno por lo tanto no se han dirigido a los sacar que se engan a los impuestos insisto en este momento que se está en la definición de los impuestos de los 1907 es una definición casi perfecta se ha gestionado la perfección se ha recortado todo el sistema de recuperación lo cual ya tiene que completamente necesario se ha ahorrado por ese concepto y esa interventora la que dice que cumplimos la regla de gasto y la regla de estabilidad financiera eso no lo dice Carlos del Pablo lo dice la estudiante interventora y su hijo por lo tanto es algo y pues ya lo que ustedes cuesten es la interventora la interventora respecto a las cuentas las cuentas no las hace nadie en este equipo de gobierno cargue los equipos de integrar a su tele y saca y el estado de la democracia nos lleva a todos a la vez y lo que hemos hecho es estudiar como de ustedes por lo tanto no sé yo qué tendrá que decir sobre todo donde va si volvemos a realizar lo que ahorrar no mejor que ahorrar que llevamos tres años de necesidad desde entonces lo que ustedes dicen que ahorramos porque ya nos ha gastado y ahora nos ha olvidado y a más y no lo hemos hecho mantenemos los colitos sueltas en alta y procuramos que se mongan todas las reglas que su gobierno injustamente plantea para ir a ellos como eso que solo que no nos permite la estapa para tener la necesidad de la economía saludos desde los otros de los otros de los otros es que no me acuerdo lo que tenéis y me ha aparecido de repente bien apoyando prácticamente todo lo que he hecho para ellos anteriormente y me acaba de dar a María Félix ahora decir algo María Félix ha hablado de forma de procesar la inversión en este país bien la desigualdad en este país ha llegado desde un momento en las actuales datos estadísticos actuales a 13 millones de personas pobres entiendo y eso creo que también son datos estadísticos que esos 13 millones de personas pobres que no está menos una cuestión que invento yo evalúa que son pobres que en aumento anualmente no tienen por hogar más de 7.001 euros al año creo que que son esas cifras respecto a todos los paraqueles que el gobierno del Partido Popular ha hecho la economía española y la basada de impuestos como bien argumentaba María Ángeles ha realizado el Partido Popular y otro que decide que va a poner unos ejemplos tengo 10 o 11 apuntados aquí comparativamente no sé yo quien defienda al gobierno de la zona anterior o el Zapatero pero los tengo que comparar con lotería uno de ellos dice en la campaña electoral del 2011 Mariano Rajoy prometió que no tenía un solo euro de dinero público a la banca apenas un mes después aprobó el rescate financiero español el PP aseguró entonces que no iba a costarnos ni un euro de los españoles el rescate digamos 42.000 millones y medio de pesetas en el 2010 el gobierno es el exacto de los en el 2010 el gobierno del presidente Zapatero subió el IVA a dos puntos de 16 a 18 el Partido Popular puso el rito en el cielo esto es un día que es dos años después el gobierno de María Ángeles o Rajoy decreta por asumida mayor de 18 a 23 puntos tenemos IVA porque es necesario a finales del 2011 la deuda pública avanzó el 68,3% del conjunto interior y eso sí son datos y no son inventados son del ministerio y claro decía la campaña electoral María Rajoy no podemos ordenar más de 700.000 millones de euros bien con Rajoy y la un montón la deuda pública está a punto de superar el 100% que actualmente ya está superado esto ya es del año pasado cuando recabe todos estos datos y ha sumado más de un millón de euros bueno qué decir ya con la mejora de la economía y del propósito de trabajo y del trabajo que es que no hay trabajo precario no hay el trabajo que los salarios son dignos de eso podemos hablar y todo eso se ha hecho pues por parte del gobierno de Rajoy porque si ya el gobierno de Pérez Amatero llegó a acuerdos y hizo una reforma de la laboral donde puso 90 días por año despido actualmente ya ni te cuento cómo está en fin por ejemplo en el año 2010 la prensa de este país los medios de información publicaron que el gobierno de Zapatero preparaba una amnistía fiscal bueno era un falso rumor pero desató todo tipo de edificas del señor Mayagón esperemos que la amnistía fiscal sea la última ocurrencia que esa palabra de ocurrencia muy incinta y muy acopiada en casi todas las intervenciones del señor Mayagón esto lo vuelve a ocurrir dos años después el gobierno de Mayagón a prueba de una amnistía fiscal de la que se beneficia por los amiguitos de Zapatero para finalizar datos ganados y en compañía por lo tanto y la mejor de la economía que ejecuta el gobierno de Mayagón y no quiero acordarme de la lucha de la famosa lucha de las pensiones se ha sacado el dinero de esas pensiones para comprar la deuda pública del propio gobierno del Estado actualmente gobernado el Partido Popular con ese dinero ha comprado la deuda pública que era generado porque no era la deuda ni el déficit de los ayuntamientos es elegir y la deuda acumulada de las comunidades normas gobernadas durante 20 años con el carácter y eso son los datos reales estadísticos y eso bueno entiendo que aunque de la economía que hoy ya está dudada de espalto pues no le hubiera de sorpresa escuchar la opinión cuando me interesa me sorprende como casi siempre diciendo y lo digo barbaridades lo que no sé por qué me sorprende o por qué yo creo que la documentación no se la lee sé que cambia que se entrega tarde pero no se la lee si ustedes hubieran pedido los informes de la intervención verían que todas las cifras que yo les he dado los dice la intervención de este ayuntamiento y creo que se merece algo más de respecto del que usted me tiene a mí porque tiene que digo barbaridades creo que se merece por lo menos más respeto que me tiene a mí porque todas las cifras que yo he hecho las informa la intervención de este ayuntamiento además creo que el señor Seco debe tener una barica mágica en la que sabe hacer inversiones sin recaudar impuestos yo le pido que por favor nos la dé porque gobernaríamos este pueblo todavía muchísimo mejor o sea sin recaudar impuestos y bajando los impuestos si usted sabe como vino aquí el pleno último a pedirnos más inversiones en agricultura un salón 400.000 más un para el grupo de teatro una sala para mejores vestuarios o sea un pedir por pedir inversiones sin tener contrapartida que la sostente pues es una forma de gobernar que no me sorprende tampoco mucho porque también nosotros podríamos haber estado gobernando estos tres años como lo hicieron ustedes en el año 2008 un déficit de 1.230.000 euros en el 2009 un déficit de 2.024.000 euros en el 2010 un déficit de 258.000 euros 2011 un déficit de 317.000 euros hasta que llegó el señor en el motolo con el palo y ahí ya se acabaron los déficit en los ayuntamientos bien ¿por qué bajamos los impuestos este equipo de gobierno? pues mire tengo un escrito del carácter que tiene CESA de registro del 29 de marzo de 2016 que se lo voy a ver porque es corto dice el señor alcalde del ayuntamiento de CESTE consta que en esta gerencia la retención de escrito de solicitudes de ayuntamientos para la aplicación en ese municipio de coeficiente de actualización de los valores catastales que afectan al beneficio de 2017 el coeficiente de actualización de los valores catastales que la dirección en la del catarcto va a proponer incorporar al proyecto de ley de presupuesto del estado para 2017 para ese municipio es del 0,92 o sea lo que antes se pagaba a 100 euros ahora se pagará a 92 para los catastales de edificio siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos en el artículo 32 del texto reclutido del área del catarcto inmobiliario en caso de que desistir de la solicitud tiene usted un plazo antes del 31 de mayo de 2016 este equipo de gobierno por supuesto no desistió y por eso hemos obligado una remata de los impuestos pero la aplicación del servicio de gobierno no el partido popular que no gobernaba en el 2016 y en el 2017 a quien quiere se hace la opción populista vamos o sea quien estaba gobernando este año en el 2016 y en el 2017 es el tripartito y decidimos bajar los valores catastrales y vuelvo a repetir porque es incompetente el ministerio de la vida del señor Montoro como ministro porque hay sentencias del supremo que se están cargando las posvarías municipales que es una forma de ingresos de todos los ayuntamientos para poder acometer los gastos que tenemos previstos cualquier ayuntamiento hay sentencias del supremo que se están cargando las posvarías y no se están cargando que los ayuntamientos tengan derecho a abordar las posvarías ni que las posvarías no sean legales lo que se ha cargado esas sentencias y también la media europea es a cómo tienen los ayuntamientos que calcular esas posvarías qué concepto aplicamos si el precio de la venta de un inmueble que ponemos en el notario el valor de la chastra de ese inmueble el precio debe de cabo hay muchas formas de cargando las posvarías y el señor con Toro todavía no ha tenido tiempo de legislar para que las entidades locales podamos aplicar el criterio que quiera en el ministerio de Hacienda que sea conforme a sentencias del supremo y creo que del tribunal constitucional ahora mismo no lo recuerdo bien es así también hay una sentencia del tribunal constitucional respecto de las posvarías también o sea que en contra la sentencia del tribunal constitucional el ministerio de Hacienda no le pisa dar disfunciones a los municipios de cómo debemos de cobrar las posvarías y este licitamento tiene dos años de posvarías retenidos en un armario sin poder cobrar los ciudadanos que luego se tienen que cobrar el único problema es que no sabemos cómo pero se tienen que cobrar porque es un impuesto municipal de cobrar casi todos los ayuntamientos de España conozco un buen el mundo pero tiene 200 habitantes ¿vale? pero es un impuesto municipal y no lo podemos cobrar porque Hacienda no legisla al respecto y cuando digo que son incompetentes lo digo como conocimiento de causa no porque yo me quiero a meter con el señor no, son incompetentes porque no son la hoja de legislatura para que los ciudadanos cobran los impuestos que nos corresponde cobrar y no queremos de cobrar a los ciudadanos pero es que yo creo que todavía ningún ayuntamiento ha aprendido a gobernar gastando impitiendo con las recomendaciones que además nos hace parte de procurar de que gastemos todavía más sin recaudar impuestos esto es como toda la vida los romanos ya lo hacían así no es que se ha inventado ahora la democracia ya lo hacían cobraban impuestos luego gastaba bien el dinero que tienen los chesanos en el bolsillo pero como se atreve como se atreve a decir que gracias al señor ajo los chesanos tienen más dinero en el bolsillo si llevan subiendo las pensiones un 0,25% cuando el IND se subió un 3% si solo cuando los ha visto la calle ha sido capaz de modificar los presupuestos que tan bonitos que son no tienen quien se los apruebe esa es otra solo consiguen votos a cambio de mayor financiación usted sabe cómo está financiada la Comunidad Valenciana pues mire se lo voy a decir cada ciudadano de la Comunidad Valenciana decide 150 euros ¿sabe lo que es un ciudadano de Castilla y León? 413 290 el de Castilla a la Mancha 179 de la Lucía la peor financiada la Comunidad Valenciana 150 euros por habitante eso no les tendría que preocupar a ustedes eso esa calidad esa que hacen ustedes de racón que nos da 150 euros por habitante la Comunidad Valenciana ¿cómo esto se pone el dinero en el bolsillo de los chesanos? los chesanos pagan porque son pagadores de toda la vida porque a lo mejor esa semana no se van a ningún sitio no se permiten pagaciones porque tienen que pagar el IBI o tienen que pagar otros impuestos pero no porque ese señor Raúl meta dinero en sus bolsillos y bueno yo creo que vamos los argumentos se caen por sí solos este ayuntamiento gracias a este departamento tiene una gestión impecable tenemos técnicos en el ayuntamiento que nos hacen cumplir las leyes y además las tenemos cumplir y en el punto siguiente les explicaré cómo cumplen en el déficit los ayuntamientos con respecto a otras administraciones públicas los ayuntamientos y luego volveré con usted Respecto a lo que nos ha comentado diciendo en día, pues sí, la verdad es que el internet está lleno de noticias que son reales, y es verdad que se incumplió lo que se dijo en campaña electoral, y es verdad que se incumplió lo que se debía respecto a lo que se había dicho que se debía cuando se entró en los medios de España. Y como estamos hoy en el alentamiento de Cheste, lo vamos a dejar ahí, y seguramente con un papel por delante, en una pirata, podremos hablar. Y usted tendrá razón, y yo tendré la razón en algunas partes, y seguramente todos entenderemos que cuando usted llega a una situación complicada, y más complicada de lo que se le había planteado y se le había dicho, por parte de la anterior periodo, estoy hablando del gobierno nacional, que estaba del señor Zapatero, pues evidentemente hay que hacer lo que uno no quiere hacer. Ya te digo que en la propuesta del partido popular de Cheste, y luego del partido popular de Cheste, la idea es hacer más con menos, porque eso se le llama eficiencia. Hacer más con lo mismo, pues está bien, pero desde luego, nosotros nos gusta hacer más con menos, y me estoy refiriendo a impostos. Evidentemente, siempre se va aguardando los servicios que hay que dar. Y sabe que usted y yo, en temas de servicio público, lo vamos a discutir, porque somos fieles, que en mí tenemos creencias en ese tema, que poca gente posiblemente tenga. Entonces en eso, lo vamos a discutir. Y agradezco su intervención, y la verdad es que, bueno, usted tiene sus ideas, que son algunas nuestras, y seguramente podríamos llegar a acordos en algunas cosas. Y yo admito que este partido en el ente, de lo cual, a día de hoy, usted, pues ha incumplido la palabra que se le dio. Igual que se lo voy a decir al compañero de Compromís, evidentemente. Pero bueno, en las circunstancias, voy a estar en una situación mejor. No voy a hablar de los puestos generales del 2018, y la propuesta y tal, porque es un tema que le pone mucho al compañero de Compromís, entonces tampoco ponérselo tan fácil. Pero bueno, yo creo que mi invitación está sobre la mesa, el café, porque con la tira, lo voy a ir, y lo hablamos. Bueno, respecto a las intervenciones de Compromís, agradezco su intervención, creo que ha sido de las más tranquilas que hemos tenido en los últimos meses, pero la verdad es que se le agradece. Y luego, reconocer su valía, reconocer sus principios, y reconocer que utilice a Caritas como uno de los indicadores para explicar ciertas circunstancias que se dan en la sociedad, y que evidentemente estoy seguro que mi partido esté intentando usar el día y el noche para que se mejore, evidentemente que mejorar los puestos de trabajo que se están generando, evidentemente la vía del empleo es fundamental, pero vamos a mejorar cuando existe, cuando el momento de tener que estar destruyendo los puestos de trabajo, pues evidentemente no se puede hacer. Yo soy el primer convencido, y estoy seguro que el gusto de mis compañeros del trabajo tiene que ser de cara, no simplemente con el hecho de sostenibilidad a mejores sueldos, mejor será la viabilidad del sistema de pensiones público, que creo que es uno de los valores más importantes que tiene la sociedad económica a día de hoy, y que creo que todos los partidos, fuera de temas políticos, ejemplos políticos, ideologías, y a veces incluso algo que a lo mejor aplicamos, pero yo creo que eso es importante, y entendemos que las aportaciones de aquellos que están trabajando en la base de las pensiones del futuro, y de las pensiones del presente. Por tanto, nada, agradecer que utilice Caritas como una entidad religiosa como, o pertenece a la Iglesia Católica como referente en sus aplicaciones, evidentemente no soy de ella, pero yo se lo agradezco porque eso quiere decir que usted tiene una visión abierta de que la Iglesia Católica y alguna organización suya hace cosas razonables y le expuline a usted los datos. Simplemente eso. Respecto a la intervención del Partido Socialista del País de la Universidad de la Señora Confejada de la Hacienda, oiga, es que yo no sé complicarse, posiblemente hay que no me explico. A ver, yo no le falto el respeto a nadie. Sí, me digo barbarito. Yo no le falto el respeto a nadie, ni corto la intervención de nadie, normalmente. Por tanto, no le falto el respeto a nadie, pero especialmente no es cuestión de que usted intente regirar la situación y decir que yo le falto el respeto a la intervención. Oiga, la intervención lo que hace, y en nuestra opinión lo hace muy bien, es controlar que todo lo que se hace en este ayuntamiento sea legal. Otra cosa es que ustedes, teniendo una cantidad de dinero, lo dediquen a más cosas por otras. Y lo dediquen bien o lo dediquen mejor. No, no, no. En ningún momento, y desde luego, eso, no se lo quito, me diga que el factor representante juega a nadie. Es que yo no le falto a la intervención. No para nada. Y a usted tampoco, le estoy diciendo, claro, es que usted dice unas cosas que nos han hecho nada la realidad. Y usted va diciendo por ahí, y además, se le pasa bien diciendo, lo parece ser, que la gente es inconsciente. Claro, me parece muy bien. Yo creo que ese es nuestro camino. Entonces, estamos en los presupuestos del Ayuntamiento de Sesc, que está usted dando cuentas de los presupuestos del año anterior, y nos ha leído, y la verdad es que yo lo agradezco mucho, nos ha leído una carta que le ha mandado a usted el catástro. Quiero entender, y creo que usted ha entendido, que el catástrofe no es competencia suya, sino que el catástrofe lo informa. Oiga, si tenemos esta información, esa información que la aplicación de ese coeficiente, ¿me quiere decir usted qué es la filión para rebar el coeficiente? Me lo quiere decir. Ahora sí que me puede contar, díganmelo, si yo lo digo yo, en esta legislatura que ustedes no lo han pedido, es una división que se hizo en la legislatura anterior. Y no cuesta nada hacer la realidad, no cuesta nada. Nosotros cuando ustedes hacen bien algo, y les aseguro que con estadística, algo bien que haces da. Una estadística trabaja bien, seguro. Y a mí, les aseguro que tampoco nos cuesta nada decir lo que hacen bien, si es que no hay ningún problema. Es más, nos gusta mucho, porque eso hace que nosotros lo hacemos más para intentar proponer mejores ideas. Pero dicho eso, oiga, usted es una única coeficiente que se pidió en la legislatura anterior. Y claro que no ha decaído la petición, y claro que ustedes han pedido todo lo que quieren aplicar. Pero diga toda la verdad. ¿Quién la pidió? ¿Y a quién se le autorizaron? Al ayuntamiento de 164. ¿Esta leyenda que la quiera? ¿Cuánto se pidió? En la legislatura pasada. ¿Ha aplicado usted todo el porcentaje de remanda de DIVI? No. Y le dijo que hablo de memoria, pero creo que eran dos puntos más, o no, 0 o 2, 0 o 2, 0 o 2, pero era más. Y ustedes, y particularmente usted dijo que no se ha rebajado ahora, en el domingo, por si acaso. Oiga, es que eso lo dicho usted a mí, es que está en las altas. Por tanto, no me viene a mí leyendo algo de cadastro, pero lo que viene a decir es, oiga, ¿usted quiere esta rebaja que en su día se pidió? Pues claro que sí. Hombre, es que, si ustedes dicen que no, habríamos... ¿Nos habría un buen tronco, o sea, que en el Partido Popular hay en sexto? Pero eso no puede ser. No nos parece bien que no lo bajara en el domingo a su intensidad. Hombre, que habrá bien goza de ti, lo hemos hecho nosotros, pero habrá ganado a ustedes, gracias a la petición. Le digo porque esto es una constante en toda su política, de proyectos que hacen del Partido Popular, que el Partido Popular tiene ahí y que por tiempo nos ejecutan, llegan a ustedes, resulta que sí que se florece el proyecto y luego resulta que los de antes no han hecho el proyecto. Oiga, mire, vamos a la realidad, no seamos de pavos y digamos la realidad. Ustedes no han bajado todo el límite y se podría bajar. Y no pasa nada, y nosotros no nos parece bien. Bueno, luego, yo creo que le ha traicionado la memoria a mí, y es normal, y no pasa nada, y a mí también pasa. O sea, yo no creo haber recordado que había dicho una frase, o ninguna frase otra, que en el bolsillo de ningún chestano nadie había visto nada. O sea, yo, de verdad, no recuerdo lo del bolsillo. Es normal que usted os vea esa frase que le dicen a algunos compañeros de nuestro partido a nivel nacional, y ahora me la tira a poner a mi coño aquí en el pleno. Pero, oiga, es que no recuerdo nada en tu bolsillo. Entonces, si estamos hablando y nos equivocamos, oiga, yo creo que no creo que lo recuerdo. Pero no me enfocan en mi boca palabras que he dicho, ni frasos que he dicho. ¿Vale? Y además, mire, voy a decir una cosa, es que yo la puedo con usted. Lo digo porque, igual les sorprende, los estados son para otros, efectivamente. Y me quedo con todos los años. Que yo soy más años que esta la noche, lo sé mejor. Bueno, yo agradezco que ahora que enteste y quince, no me pego. Yo se lo agradezco, yo, la verdad, es que, ya, pero yo, la verdad, es que no me voy a sacar la cuenta de los años. Y yo digo una cosa, lo digo por eso, porque ustedes seguramente lo habrá hecho con buena intención. y yo se lo voy a decir también como mi intención Mire, yo nací en la provincia y me consideran la luz Yo no sabía dónde había salido No, no, pero lo que digo es que se obedece Entonces, ya que usted me ha acordado, yo le digo Me considero la luz Me considero la docencia española Me considero el palenciano Me considero el español y ya la extensión por lo que Y no acabo absolutamente la idea, tengo ningún problema por eso Y le aseguro que no voy a preguntar Si no hay nada para que tengan cuatro años más En sus leches tan a que yo, creo que si no me va Bien, y... Ya para la tercera Nos saca el mantra Porque, claro, es que aquí, ustedes nos sacan cosas Estamos hablando de chespe Estamos diciendo, y lo han dicho ustedes Y nosotros estamos de acuerdo Seguramente por claros motivos Que las cuentas de adelantamiento chespe Y gracias al control férreo Si me permite la expresión de la intervención Hace que las cuentas salgan Y que cumplan con la legalidad Frase pobosa, aparte Claro, me he sacado la financiación Usted no nos ha cambiado la financiación Pero nos van a sacar a lo que hubiera dicho De la financiación de toda España Y de la opinión valenciana, ustedes Claro, miren, el señor Rajoy puede y debe cambiar la financiación Sí, sin ninguna duda La comunidad valenciana es una comunidad Que no está bien financiada al respecto a otras Sí La repito, porque claro, porque si no, a ver si yo Aparece por ahí, no sé qué yo he dicho La comunidad valenciana necesita mejor financiación Y ahora le voy a dar dos pinturales Y cojaselos bien El señor Rajoy lo podría haber hecho antes O intentar hacerlo antes Sí Sí ¿El Parque de Sorceres está? ¿Ha utilizado el logo, el logo, el logo para casi todo? Sí Y el sistema de financiación que sufrimos Que sufrimos los valencianos Al día de hoy ¿Me dijo usted quién lo diseñó y quién lo aprobó? ¿En qué gobierno se diseñó y qué gobierno de llevarlo a camino? Y se votó ¿Se lo voy a decir? Porque ahora me interrumpen Y esto es verdad La financiación de la comunidad valenciana que sufrimos los valencianos Los alicardinos y los castelloneses Fue aprobada esa financiación por un partido nacional En este caso el Partido Socialista Obrero Esparrión Cuando era presidente se íbamos a Mateo Por tanto, oiga Usted me podría decirles que Rajoy ya tiene que cambiar la financiación Pero es que ustedes han sido la madre del protesto Es que ustedes no lo han tenido usted y yo Y ahora montan ustedes el tío Y resulta que tiene que venir a los demás a solucionarlo Y ahora resulta que ustedes nos centrifugan El problema es nosotros y los más controlos del PP Y ya no tenéis el tronco los peores Porque está muy bien los días con el señor Bajo y 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 con el señor Bajo Es que luego tengan que hacer, por supuesto Les digo una cosa les desea dar un consejero De un partido que dio con una crisis que no se reconocía Y que se está saliendo de la crisis Con trabajo y de esfuerzo de todos los españoles y cuando estamos en esos temas no valen partidos y no valen voladores y la duda es que el partido Pura lo está haciendo y ustedes no supieron hacerlo ni siquiera supieron advertir que venía les importaba cada vez y la viso ya que nosotros ustedes la financiación que subprimos en Chester y por extensión en la Comunidad Valenciana les volveré a decir y ya te lo he dicho en anteriores ocasiones que la poco su compañero no hay partidos en esta parte y todo el Partido Socialista en las cortes y acto seguido ya le aviso ya me gustaría que ustedes llegaran a la Comunidad por el Partido Popular en la Comunidad Nacional y se pudieran acabar la financiación se pudieran aprobar los impuestos del 18 etc. etc. porque respecto a los impuestos sin aprobar los impuestos del 2018 hay revista aprobada en el PRD pero como ustedes utilizan el no es no ustedes no tienen la culpa de nada pero no colaboran en nada muchas gracias gracias José Antonio Pérez agradezco tus palabras anteriores y hacer poder y la 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 además de otro que a lo mejor parece que no, pero es un otro país de comisiones obreras donde tiene también unos grandes informes, grandes estudios de desigualdad, trabajo, en fin. Chapo, son de los mejores que tenemos a nivel mundial. Dos, respecto a que yo reconozca que la Iglesia Católica tengo exactamente abierta de reconocerlo de que hacen las cosas bien porque Caritas depende de la Iglesia Católica, debo decir, y también son datos estadísticos, por suerte, que de los 13.000 millones que recibe la Iglesia Católica o la confederencia episcopada de este país solamente destinados por 100 a la Fundación José Sá, Caritas, para realizar nuestros trabajos. Bien, no, que es la Iglesia Católica, sino a la conferencia de la Iglesia Episcopada de España. Otra, que las cosas van bien y la cromía van bien y la macro. La microcromía, no, las familias no lo decían. Por desgracia, si, como comentaba antes, Carmen, subiendo 0,25%, una perusión de 800 euros al mes se va a subir dos euros y una vez para IRPF, o la gran descuento de IRPF, se le va a quedar, si no me falla también las cuentas, en unos 70, unos 75 al mes de subida. Dime esa España, allá en esa economía, que va también la marca, la introducción. Y respecto a la propuesta de matrimonio de que PSOE-PC puede llegar a un acuerdo para pagar el festival, para apoyar el presupuesto de cambio de dinero. Eso, en mis cortos entendimientos, eso es mercantilizar la política para el interés partidista y del mundo. Eso es la mercantilización de la política que se supone, pues dirá, y usted debe de ir destinada, y no debe de haber colores políticos, cuando hablamos de periodos tan juros y tan duros de Cristo, en mejorar la calidad de los ciudadanos. Vamos a ser ser y la mejor consejera. No me preocupes, decimos la política. Bueno, a ver, ¿te has metido algo? Sí, yo creo que la política, ya lo ha dicho Javier Fender, caritas, descaritas, pero de aportaciones ciudadanas tiene un 75,31% y de aportaciones públicas un 54,69% y de aportaciones compras un 24,2% es que ya tenían algo expreso, es así. ¿Vale? Y luego, el segundo. Hacemos de eso, no nos hacía lo peor, ¿eh? Han dicho, hacer más o menos. Eso es lo que estamos viendo todos los días. Yo recuerdo con los otros grupos de mis consejarias, servicios sociales con un presupuesto muy similar que ustedes tenían, teníamos cinco personas trabajando, gracias a la actividad humana. Hermanos, ese apartado, es claro que. Cultura, con el nuevo presupuesto que tenían ustedes, prácticamente un poquito más, cuadrificaba la organización cultural. Cuálrificaba. En el medio ambiente, apenas sin presupuesto, hemos conseguido que todas las empresas se ponen a vida organizadas expresadas, a base de finanzas de la decisión de la vida. Estamos viviendo con otra organización fiscal, estamos viviendo un mundo de trabajo, sin apenas presupuesto. Porque, decir, habría algunas, ¿no? Y a dedicaciones de los agres familiares. Por lo tanto, yo creo que con VEUS, sí que estamos haciendo bastante más, y ojalá pudiéramos hacer más cosas todavía. Decirle, si sonidos. Sí, yo rápidamente contestar a una cuestión, ha dicho que el Partido Popular gobierna con eficacia, pues el tripartito gobierna con eficiencia, que es hacer lo mismo, pero con menos tiempo o con menos recursos. Creo, señor Seco, que usted confunde lo que son valores catastrales con el porcentaje que se aplica a la vida. Los valores catastrales, este equipo de gobierno en 2017, nos ha bajado un 8%. Repito, este equipo de gobierno, porque podríamos no haberlo hecho, sencillamente diciendo al catastro, al catastro, que no, que le dio el descrito. Este equipo de gobierno tenía la voluntad política de bajar el IP, un 8% de los valores catastrales, en el 2017. Además, decirle que los porcentajes que se aplican al IP oscilan entre un 0,4 y un 1,3. Cada ayuntamiento decide qué porcentaje aplica a los valores catastrales. Este ayuntamiento estamos en el 0,61, cuando el mínimo es el 0,40, y el máximo en 1,30. Con lo cual, el porcentaje positivo de este ayuntamiento es bajo. Otra cosa son los valores catastrales, que son altos, y no deberían estar nunca por encima del 50% del mercado. Por eso el catastro ofreció a todos los ayuntamientos que habían hecho su regresión catastral en los años del boom, del boom inmobiliario, un gobierno del Partido Popular, señor Aznar, por si la memoria falla, el boom inmobiliario, ¿vale? En esa época se regresaron los valores catastrales de este evento y son altos. Por eso, en el 2017, este ayuntamiento de gobierno nos bajó. Pero los porcentajes de aplicación sobre ese valor catastrales son bajos. En Villamachas, en Villamachas y Manecos están en el 0,75%. Por cierto, aquí estamos en el 0,62%. Y, bueno, solamente hay una cosa, la que se debe a las comunidades autónomas, el Partido Popular las aprueba a tratar de con los presupuestos generales. ¿Podría modificarla si hiciera? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cree usted que algún partido con una propuesta seria de modificación votaría en contra? ¿Usted cree que votaría en contra? ¿Llevan siete años de gobernando, eh? Casi ocho. ¿Han podido cambiar la dirección de las comunidades autónomas? Bueno, ya para mi voy al punto, el Partido Popular que es el que el capítulo fiscal que tenemos ahora es malo, es exactamente la misma que tenían ustedes, si bien un poquito más baja. Pero, bueno, la demás es que yo creo que no se puede decir al mismo tiempo, no se puede decir en el año pasado que hay implementos de casi unión de euros entre todas las cosas que pedían, de decir que titulaba una estabilidad de su presupuestaria y además de decir que bajamos los impuestos. Yo tengo un nivel de renta de la mesa que está adquiriendo que hace y llega para que esto sea bastante difícil. Y sí que quiero destacar que es una de todo el mundo de gobierno que ha tenido un limán con incluso la participación de servicios de 140 a 70. Varen pues dado los ejemplos y tenemos bastantes más con la licitación de los sérfluos o por ejemplo tenemos menos personal normalismo y un solo año nos puede hacer desatascar el grupo del parque por esa área que ya va años y años con menos personal y eso también eso también es evidente. Así que voy a resumir el presupuesto en tres clases muy claras. No debemos subir el grupo. No debemos el grupo. Estamos refagando los servicios y no subimos los impuestos. Lo siento mucho. La izquierda lo está viendo bien. Se nos sepa esa gama pero es que lo está haciendo bien en ese camino. Nosotros nos equivocaremos. estoy sobre ahí. Pero aquí no. ¿Vale? Entonces pasamos. punto número 6 ahora no se destino superávit. ¿Vale? Modificación de el ritmo de 2018 destino de superávit. Explicar la aplicación. Explicar la aplicación con la aplicación. Se trae la aplicación de crédito número 8 y luego otra la 9 pero otra la 10 se trata de que el destino de superávit se estudió y también en la comisión de cita el día 3 de abril de 2018 se informa con la aplicación por parte de ese compromiso y es la aplicación que el de la publicidad o explicas con el detalle un término en el momento de lo que cambia. Bueno, el punto 5 que se trae a pleno es la modificación de crédito número de 2018 por la que se distribuye el superávit que había en el año 2017 el remanente de tesorología. Como saben en la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que es el consejo que el Ministerio de Hacienda aplica a las entidades locales para que se cumpla el déficit presupuestario que por si no lo saben y creo que debería bien escucharlo el porcentaje de déficit que se nos permite a las entidades locales por el Ministerio de Hacienda es cero. O sea, el Estado puede cada año hacer más gastos que ingresos. ¿Vale? O sea, la administración central puede tener un déficit de menos 1,4 la seguridad perdón de menos 1,5 la seguridad social de menos 1,4 y las comunidades autónomas de un menos 0,6 sin embargo los ayuntamientos cero no podemos tener déficit no cumpliríamos la regla de estabilidad de presupuestaria. Pues bien, en aplicación de esta ley el superávit de este ayuntamiento de 2017 que como he dicho es de 2.480.000 euros tenemos que destinarlo en primer lugar a cancelar el préstamo que como todos sabemos se dio el año pasado de un millón y medio de euros para las obras de la Casa de la Música y la Casa Valterra del cual en el 2016 por distintos motivos por distintos motivos prácticamente no se ha usado pero que por ley y porque hemos generado superado y suficiente pues lo primero que tenemos que hacer es cancelarlo no hay ningún problema tenemos el dinero para cancelarlo como he dicho tenemos una liquidez de 7 millones de euros en los bancos que el 31 de diciembre 6 millones 890.000 euros me parece recordar se va a devolver y además hay dinero en las partidas correspondientes para acometer las obras de la Casa de la Música y para acometer las obras de la Casa Valterra cosa que el año pasado en 2017 no teníamos suficiente por eso se tuvo que pedir el préstamo porque no hubiéramos podido salir a sacar a licitación la Casa de la Música a no tener dinero total en total la sanación presupuestaria en esa partida teníamos el préstamo nos va a consecuar en el momento la intervención anterior bueno pues el vídeo préstamo nos permitió sacar a concurso la Casa de la Música tenemos a punto de sacar a concurso también la Casa Valterra por modificaciones que han habido en los proyectos y como tenemos dinero más partidas las obras se realizarán en el año 2018 sin necesidad de ningún préstamo por lo tanto lo primero que hacemos con el superar es devolver el préstamo el resto de puntos que vienen en el informe de intervención de modificaciones presupuestarias lo mismo por suplemento de créditos que por créditos extraordinarios son los remanentes de tesorería son partidas de inversiones dotadas económicamente que no se realizaron en el 2017 y que vamos a realizar en el 2018 con el dinero real en esas partidas que no se ha utilizado del 2017 esto por ley obliga a la ley a traerlo a pleno aprobarlo en pleno estamos aumentando partidas o creando las nuevas como es la del préstamo y se trae en la votación y aprobación una modificación de crédito de dos millones 30.000 en estos dos millones 30.000 euros están incluidos en millones de pesos de prestado a partir de que se apruebe y que esta aprobación sea definitiva se cancelará el préstamo partidas partidas de la partida de la señora de la de la de la muchísimas gracias por su explicación la verdad es que nos ha quedado clarísimo el elemento que tiene dinero tiene dinero porque entendemos que los ingresos entran regularmente los ingresos entran regularmente porque la gente tiene también trabajo y en dos formas de pagarlos y porque los sentados son muy pagadores como usted dice y nosotros compartimos evidentemente pero se los voy a detalle nos hemos estado aguantando nos hemos estado soportando el machajeo productivo de de sus de sus discursos sobre el tema de Superagy que es Superagy que fíjate le recuerdo a quien ponía usted como que era el peor del punto y que fíjese nosotros tenemos dinero somos una envidia política en este caso local saneada porque yo no lo he dicho usted sabe por qué el punto 5 es modificación de crédito en 9 barra 2018 dos puntos de este no es Superagy porque no lo dice pues bien se lo voy a hacer para pasar un saludo de intervención díganos quien le autoriza que utilice aquello que tanto han criticado o no puede utilizar que al menos en la vida de desagradencia muchas gracias José Vicente ¿tú tienes alguna intervención? María Ángeles Carlos de nuevo es que el Partido Popular no se lee la documentación que se le sentía no estamos utilizando el remanente de tesorería para hacer nuevas inversiones acabo de explicar que con el Superagy del año pasado se va a devolver el préstamo que no llegamos a gastar que no se ha llegado a gastar pero que por ley el señor Montoro nos obliga a devolverlo con lo cual ese millón de dinero que pedimos y que no gastamos del Superagy que hemos tenido en el 2017 no lo podemos gastar ni siquiera en inversiones sostenibles esta es la ley del señor Montoro y el resto de inversiones que se traspasan en este documento que se les ha entregado si ustedes lo hubieran leído no son todas las inversiones es que son inversiones presupuestadas en el año 2017 con su dotación correspondiente que se tienen que incorporar al presupuesto del 2018 porque no se pudieron ejecutar en el 2017 por diversos motivos porque no teníamos los presupuestos licitados todavía o sea los tengo licitados la reacción en general está en la habitación el polideportivo se hicieron para grandes situaciones pero que eran unas por terminar que se terminarán este año para alimentación de vías públicas 305.000 euros son tres calles que el año pasado ya se trajeron a Pleno calle La Virgen calle Doctor Zamenó y calle Manuel de Fara que se licitaron se aplicaron a una empresa esta primera empresa redució se ha decidido que pasara a la siguiente empresa eso lleva unos retrasos y unos trámites con lo cual se nos ha acabado el 2017 y no hemos podido ejecutar estas obras se van a ejecutar en el 2018 y lo único que hacemos en este punto es el dinero que estaba en esas partidas presupuestarias del 2017 estaba comprometido para cosas diversas se incorporan en el presupuesto del 2018 para realizar todas estas inversiones no son las únicas inversiones hay otras inversiones que también se dotaron de dinero en el 2017 y no se han podido terminar que se incorporan al presupuesto del 2018 pero que por ser inversiones sostenidas con subvenciones se aprueban por debido de alcaldía no es necesario traerlas a cero estas sí porque eran con fondos propios estaban en el presupuesto del 2017 y alguna como es el plan general de años anteriores y hay que ir basándolas cada año hasta que el gasto se ejecute reglamentariamente pero no estamos discutando de la obra que hemos generado en el año pasado y en los años anteriores porque tenemos el corsé de la ley de sostenibilidad del señor Montoro a ver si por fin el señor Montoro se da cuenta que los ayuntamientos somos buenos somos los únicos que cumplimos el déficit y nos dejan ya gastar el dinero que de verdad recaudamos y se nos quita la regla de gasto que es de un 2,3 para este año 2018 repito solo podemos gastar un 2,3 más que el anterior con lo cual es difícil de cumplir a ver si ya se la encuentre y ahí ya partió cumplado la verdad es que yo que haría que no más con usted bien si que me gustaría plantear los que irían bien resulta que su intervención de dar cuentas de los restos o sea de dar cuentas de las cuentas del año pasado en el punto anterior la liquidación del presupuesto 2017 nos dije que como no había dinero y había que visitar y era necesario comenzar varias obras como la Casa Panterra y la Casa de la Música se tuvo que pedir de vida de ley se tuvo que pedir un préstamo de un millón y medio y ahora resulta que del punto 4 me recuerdo el 4 después del 3 ahora dice usted que lo más importante es pagar el préstamo y que entonces claro que pagar usted ha dicho que de este dinero lo más importante es pagar el préstamo para no tener dinero y no se aparta de usted de que este ayuntamiento no va a dar el dinero usted y el alcalde conclusión si haces en el punto 3 una cosa era y en el punto 4 la cosa es bien usted tiene un problema mire yo lo único que le he dicho que usted lo ha interpretado por otro lado y ya espero que nos llame usted cuando el señor Montoro podamos gastar este dinero que parece que si se aprobaron los presupuestos se va a poder gastar por parte de los ayuntamientos yo lo único que le he dicho es que este destino de Superhabil que si quiere abrir el ayuntamiento este destino de Superhabil que ha tenido el ayuntamiento ustedes lo han destinado a lo que le hagan y se puede destinar y también en base a su criterio es más ustedes no han adaptado al Partido Popular para ver qué cosas se podrían hacer ustedes no lo han dicho ustedes como es de costumbre en su talate dialogar de consenso de acuerdo y democrático hacen lo que crean conveniente y no cuentan para nada con el Partido Popular y eso sí nos llamarán a las opciones porque es obligatorio nos dan los informes y ya mire yo lo que sí quiero pedir es que no me vuelva a decir que no leemos la documentación leemos la documentación cuando no la dan que a veces no nos han dado y cuando la tenemos entonces no suerte usted y deje en el aire como que nosotros no leemos le aseguro que se lee y le aseguro que lo leemos y además no lo lee ni el portador ni el portador lo leemos absolutamente todos los del equipo y las intervenciones que aquí se hace por cualquiera de nosotros por la que el equipo hace está preparada por todo el equipo por tanto si usted no tiene pruebas de que no leemos más cosas o usted interpreta cosas que no son las que nosotros le queremos decir pina en las acciones y lo que no sabe la o donde no aprueba no lo diga porque le aseguro que no leemos la documentación y le aseguro que además detectamos fallos y además cuando responde lo decimos y no hay ningún problema pero claro que le voy a decir aquí que nosotros no lo leemos y no trabajamos hombre lo que está sacado de decir es que usted trabaja mucho y ya lo he dicho en alguna ocasión que evidentemente que es el pensado que era hacer un parte del equipo de gobierno con lo mismo que ha trabajado posiblemente y no voy a decir más igual los diferentes equipos en el partido popular donde no está en los bienes principales ni más ni menos entonces oiga si usted puede asegurar que no nos hemos oído y tiene usted pruebas perfecto no lo demuestran pero no diga usted aquí al público presente que no es la red con la documentación o sea me parece una una desfasatez porque además en las comisiones les preguntamos cosas y lo que entendemos oportuno se lo decimos y no hay ningún problema en que ustedes en un momento determinado se detecte un fallo y nos den la información al día siguiente porque entendemos que es normal y no ponemos el vino en el cielo ni decimos que tenemos menos tiempo y lo entendemos porque somos personas entonces claro no nos no vuelva usted a decir que no trabajamos o que no leemos porque es indignante y es deligrante que usted nos diga eso eso es lo que es una falta de respeto por tanto ustedes van a amortizar el vino que ustedes pidieron cumpliendo la ley en el ejercicio 17 y para cumplir la ley en el ejercicio 18 claro que sí y gracias a las normas de buen gobierno gracias a las normas de buen gobierno están las notas opuestas porque no se puede gastar lo que no se tiene entonces no le voy a comprar ya a ningún compañero mío del partido ya lo compro esto bastante y al menos al menos recapacito sobre el hecho de que una norma básica de funcionamiento hace que todo vaya a conquistar y a ti muchas gracias yo no sé si se me ha entendido este ayuntamiento no doy el préstamo porque no queda de ver el dinero el préstamo se pidió para lo que se pidió para poder licitar la casa de la música es que ha venido tres veces a pleno creo que sobran las explicaciones y se devuelve porque la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del año 2012 obliga a este ayuntamiento que el superado generado sea lo primero para desnudir el Estado y el resto no es divertido repartiendo es partidas dotadas económicas de 2017 cuya ejecución de obras no se ha realizado en 2017 se incorpora en el presupuesto de 2018 para ejecutarlas en el 2018 eso es lo que yo he dicho y es lo que se trae a votación con lo cual creo que lo que procede es votar pasamos a votación que lo son por favor si no no a la selección a las selecciones sí vale vamos al punto número vamos al punto número 6 que es modificación del crédito 10 2018 fondo desnudación de la animación y y y se estudió en la comisión de adivis para el 24 asunto y de 4 como es la interreditora a partir de este compromiso que nos vamos a hablar a la 20 y a partir popular bueno como recordáis dentro de un año pasado el fondo de operación es un fruto de un acuerdo contra la libertad de la ejecutación para forzar la autonomía de los ayuntamientos otorgando un fondo que es incondicionado no es lo que podemos gastar en inversiones o en gasto corriente y que transporte también a un precepto que está en esta autodeterminación que se tenía que generar este fondo el fondo de operación se creó el año pasado no se ha llevado dos años pero para el gasto por lo menos para hacerse lo que ya se hizo y a HST le corresponde un 222.000 euros vale entonces vamos a explicaros en qué lo vamos a lo vamos a diseñar entonces en primer lugar serían 7.000 euros para las que estás de aquí los por favor de la ciudad lo que vamos a llamar 3.000 euros para dos webs una acitea que es un proyecto que hay de retratar con un pueblo 4.000 euros para el festival de hip hop que se está haciendo un año luego 20.000 euros para digitalizar el archivo es un proyecto que no hemos contado en otras ocasiones pero pretendemos preservar la comunicación de los ayuntamientos poderla encontrar pero sobre todo tenemos 5 espacios municipales que están llenos de papeles y digitalizando y poniendo los armarios de una manera profesionalizada nos generan también esos espacios para dar otros de esos municipales también van a haber 4.000 euros para hacer una dimisión y un despacho 1.000 euros para los autobuses para la gente que va al 71 festival de bandas de Mollera 5.000 euros para el estudio de la cátedra de Maltterra 5.000 para el material de turismo que estaban aportados y luego en otra parte se va a destinar a los presupuestos para que invadíos la cheste de CIDE serían 20.000 euros que los proyectos que ocurrimos son los puertos más aportados 20.000 euros para hacer el proyecto de conexión y el segundo de la red 5.000 para mejoras y especialidades que incluyen espejos badenes y señales interminados los puntos de la calidad que los vecinos estaban viendo que tenían problemas de visibilidad o de seguridad 5.000 euros para mejorar los usuarios en la gestión municipal suelo antideslizante pecería taquillas de ese estilo 10.000 euros para mejoras para las escuelas adultos hay que avance del trabajo que han hecho los profesores de las escuelas adultos implicados en el proyecto y van a tener un ordenador una carga de bicis un ordenador de enciclaje una IPA etc. cosas que necesitaban para las clases y desarrollo de las escuelas adultos luego también otro de los proyectos que fueron agotados fue una zona biosoludable que son máquinas de ejercicio para personas con mayores pero esta vez hay una edad del instituto y ahora se pedía una para la zona de la EPS luego también otro de los proyectos agotados fue un elevador para personas con unidad reducida un elevador para la misina municipal y luego por último también tenemos un proyecto que fue agotado de 20.000 euros para placas escolares en el instituto municipales esto es vería que en los 272.000 euros todavía no hemos destinado toda la toda la garantía esto es un 245.000 porque estamos pendientes de otras subvenciones que son sectoriales y entonces en función de los requisitos de esas subvenciones propondremos a los mismos proyectos con a los subvenciones de la formación nada simplemente traemos al pleno el destino de este fondo de cooperación más el resto del dinero hasta los 222.000 partícula en este caso no lo vamos a sostener la misma lineal de otros puntos no se nos consulta nada no nos queden llamar para consultar ni para aportar ideas y nos enteramos por comisiones por lo tanto bueno pues creemos que podría hacer mejor a eso lo que han hecho muchas gracias pasamos a votar votos a favor votos en contra el siguiente punto el número 7 es la puntuna con la aprobadora aceptación proyecto EDA y sistema de aprobadores explica ¿se trata de aprobar un proyecto miradín 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 miradrás y estamos ya en las fases pues casi casi finales para empezar las obras es el proyecto de la parte de la doctora que va a coger se extensiva las organizaciones universidad el escrito la relación de colectores y encima de los medios entonces es aprobar un proyecto más que aprobable darle conformidad al contador de el reglamento de gestión y aprobar asimismo la red de colectores estas obras serán realizadas estas obras son los colectores generales que con maravillos que existen y los paradas hasta la su coste se estima en unos 660 minutos pues me haría su todo entonces el asunto este pasó por la comisión de marino el día 3 de abril del 2018 se aprobó sin promoción de Partido Socialista y compromiso y quedó enterado de lo que gracias bueno esto es un proyecto la corporadora que lleva encima de los adelantamientos perdón desde 2009 en aquel momento se firmó un convenio con Chiba, Cheste y la EUSAR para entender la necesidad de la curación de los dos municipios pero desafortunadamente el proyecto no lo podía irse adelante no sé si fue por causas que no había fondos o otras cuestiones pero no los conocidos en todo caso esta legislatura se ha retomado y porque existía la normativa hay mentidos incontrolados desde mentidos no que no están reforzadamente detectados como hemos dicho de seis depuradoras de Cheste y de Chiba que vierde directamente al sistema judicial que va a parar la crufera entonces la crufera es una forma protegida se está cumpliendo la directiva de agua entonces el Estado español tenía un expediente sanción por esa cuestión y al final se construyó que se construyó más adecuada y se hace una conservadora para los dos municipios que va a ser financiada con fondos europeos está valorada como lanzaba el salario vendía algo millones de euros y además hay que hacer los colectores es decir las tuberías que eran de Chiba y de Cheste entonces creo que es un proyecto muy interesante que pone un poco un broche de oro digamos a la gestión ambiental de este tratamiento como decía María Giles antes que se ha hecho de la Conexión de Medio Ambiente por el tema de los antiguos y el polígono y esto ya es un paso para que este problema por al menos cuatro décadas quede en días de solución entonces me parece muy interesante entonces el ayuntamiento en este momento como decía el secretario también tiene que dar la conformidad del proyecto nosotros lo aprobamos es la consejería solamente damos un ejercicio visto bueno damos un programa de una opinión y tenemos que aceptar el post-ceso de aceptar el post-ceso de las expropiaciones en unidad sería el ayuntamiento que tendría que encargarse de analizar todas esas expropiaciones de los terrenos donde se ubica la planta que será detrás del campo de tiro detrás de los espinos de los lados porque está plantado muchos veros y tenemos eso sí de esa parte de la adaptación de las expropiaciones hemos conseguido que en el estado de enfriada en este caso nos haga los trámites archivar eso sí tenemos que pagar entonces se paga en función del volumen que se viene y de los términos como acaban siendo los expedientes de expropiación entonces es una cifra teórica todavía no se conoce exactamente o va a ser pero va a estar en torno a los 160 por eso se condiciona a que se fije esa cifra de todas formas parece algo que el dinero lo va a adelantar usar y se va a pagar poco a poco pero a futuro tiene una ventaja también muy interesante la más recuperadora y es que el agua que se crece en un buen estado como es una elevadora de altas prestaciones luego pueda ser utilizada por ejemplo en la agricultura porque además las comunidades de ganancia van a ir a la agricultura y se lo proyectiliza como ahora mismo hace por la economía del pueblo en el caso de la humanidad entonces el próximo proyecto de Asante que sobre el repitado que era el antiguo se tiene un plazo hasta el año 2000 y el 2020 para estar en marcha las obras porque se nos ha perdido la gente y todos hay bastante prisa y nos hemos puesto todos en marcha para que pueda ser una realidad que no es positiva Partido Popular Muchísimas gracias la verdad es que esto sí que agradezco por la intervención porque os ha ajustado a la realidad ha comentado el señor alcalde que si no hemos tomado mal nota lo digo porque también escuchamos este proyecto viene de muy lejos creo que ha dicho el señor alcalde que además ha tardado la fecha 2009 pues efectivamente las preguntas son muy sencillas señores del público si es un proyecto que se ha gastado desde entonces ¿qué se mantiene ahora? ¿qué diferencias hay ahora? pues que tenemos sencillo preguntas sencillas ¿dónde se va a ubicar? se va a ubicar donde se dijo en su día y además lo dijo que el concejal dice el deporte y se hizo el estudio para que fuera en ese lugar donde se entendía que era el tema más oportuno evidentemente se estudió por diversas personas pero al mando de estas decisiones de este estudio fue el concejal del agricultor en su día el señor el presidente Polo que evidentemente era tal era la vida por lo tanto nos encontramos en el proyecto operante de este departamento no nos engañemos proyectos que no se han llevado a cabo por circunstancias generalmente económicas en los últimos años de tal forma que ahora sí que hay recursos y no nos engañemos son proyectos que se cogen tal cual tal cual con leves modificaciones y actualizaciones para la normativa actual y se presentan y está bien si nos parece bien nos parece estupendo y vamos a votar a favor en los EMA que os re reconozcamos las cosas entonces queremos agradecer el señor alcalde que haya dicho que esto venía evidentemente dirá que se ha retrasado mucho en el tiempo evidentemente se ha retrasado porque estamos hablando de una inversión de 21 millones de euros y claro que se han hecho las cuestiones y las cuestiones se han hecho y la generalidad habrá tenido mucho que ver evidentemente porque tiene que hacer las peticiones y el proyecto de evidentemente es de una entidad pública que pertenece a la consellería claro que sí o a la comunidad autónoma pero de hecho eso a cada uno lo crees entonces por favor vamos a centrar el tema en ese tema ¿qué es lo que decimos? nos parece bien el proyecto nos parece muy importante la inversión ¿lo va a pagar como ha dicho el señor alcalde? sí la previsión es que al final ese dinero sea adelantado pero se paga con el fondo europeo sí ¿por qué se paga con el fondo europeo? porque hay unas gestiones a nivel del estado también para que lleguen recursos a las diferentes zonas a las diferentes comunidades autonómicas del estado por lo tanto entendemos que es un trabajo de todos y por tanto es un proyecto que lleva la impronta que lleva las inquietudes y las necesidades de los chestones y las chestanas que este gobierno va a poner el broche de oro utilizando la nomenclatura del señor alcalde pero que como ustedes saben los cimientos de una buena estructura son importantísimos y eso hay que reconocérselo al ya no aquí presente como concejal el señor David Mene y tampoco el señor Vicente Pórum dicho esto y con todo y con todo nuestro afán de colaborar de construir etc el proyecto está muy bien data o se empieza a trabajar como bien ha dicho el señor alcalde en el año 2009 pero claro de 2009 al 2018 hay cambios hay cambios y por desgracia se han materializado y en este caso el compañero hemos comido seguro que para el acuerdo contigo porque nada más lo hemos comentado la agricultura a día de hoy es necesitaria es necesitaria en el sentido de reposo cíntrico y es necesitaria en reposo cíntrico porque tenemos una gran superficie de plantaciones que son por riego por goce y es verdad que todos los agricultores han hecho grandes esfuerzos en la inversión para cambiar el riego a manta por riego a goce pero eso no pita de que tengamos restricciones importantes y que el tema del agua en este caso en particular sea un tema importantísimo porque queremos sacar este tema unido al proyecto de la depuradora porque quiero pensar que era un sentimiento que era un deseo pero nos ha mostrado la realidad el señor en el que se está en el que se está haciendo en el proyecto original si ¿está previsto esa sobredimensión de ese proyecto original ahora en el minuto CEO para su construcción? no ¿por qué? porque hay una ayuda de 21 millones de euros de lo que tenemos por aquí porque lo estábamos leyendo lo digo porque sabemos leer no hay ningún problema y dice de conformidad con los datos aportados por EPSAR este proyecto podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER incluido en el programa operativo FEDER CUB 2014-2015 por tanto tenemos 21 millones o puede haber una dotación de 21 millones con esa dotación económica que va a poner ese fondo de la Unión Europea que es lo que nos hace el proyecto original nosotros ¿qué vamos a pedir hoy aquí? vamos a votar a favor de que se siga adelante porque no se puede demorar porque tenemos una fecha límite de 2020 pero ese deseo que todos tenemos y que no compartimos sino que además somos garantes de que los agricultores puedan disponer de estos recursos físicos que van a generar las aguas que están tratadas por esta depuradora se pueda hacer y por tanto lo que vamos a pedir al equipo de gobierno y evidentemente en una reunión es hagamos todos los esfuerzos para pedir el tratamiento de las aguas para que las aguas estén catalogadas como aguas totalmente depuradas esa catalogación entre esas catalogaciones diferentes de la depuración de aguas residuales implica que es la mejor carita posible en la depuración de aguas y depuradas que pueden ser utilizadas posteriormente para el pegue con lo cual se mantiene en la lista de verdad el dividir sí es complicado sí es posible desde luego vamos a hacerlo y vamos a trabajar vamos a reunirnos con la consellería de vamos a reunirnos con quien haga falta incluso con el ministerio todo desde ello nosotros lo pediremos porque necesitamos la dotación económica de varios millones de euros el suelo como se dijo en la comisión está previsto para ello pero necesitamos ese tratamiento final ese tercer ciclo para que la agua sea utilizada porque si no evidentemente no se considerará un residuo un agua es igual que es perdida sino que es un agua tratada pero que evidentemente tal cual sale debido a los residuos que tiene evidentemente no puede utilizarse directamente en la agricultura y evidentemente creo que todos los dos centrales que estamos aquí y todo el público seguramente la mayoría por decir todos los ciudadanos y ciudadanas que es este estarían de acuerdo con eso por lo tanto sí que vamos a pedir en este momento de forma pública que por favor nos reunamos hagamos una reunión estudiemos cuándo puede costar qué proyectos son acomodables a la instalación que se va a construir en un periodo tan corto pero tan necesario en nuestro municipio y a partir de ese momento busquemos todas las ayudas posibles del fondo europeo de Generalitat de lo que sea necesario para que realmente sea operativa sea una agua decorada y los agricultores van a poner de ella en el mejor tiempo posible muchas gracias José José Seco de que a la vez hemos hablado de este tema pero hay que decir las cosas que usted no se los que hemos hablado de este tema hemos hablado del tema y como bien era dicho que faltan recursos pero claro los recursos todos sabemos que es como está planificada el territorio en la nivel de que la zona determinada sea seca o más húmeda o intermedia dentro de lo que es el territorio del Estado debería estar planificado que el tipo de producto es el más adecuado para que en algún tiempo ese producto tuviese un valor añadido y tuviese menos libertad que la capacidad a hablar de la casa en esos términos es en los que siempre hay que utilizar eso adiós para que no si entrar en quien es el padre ni la madre en un objeto lo que estaría es que hay que tomar la colectivadora y que lo importante es que la colectivadora y que las obras se van concretamente desnudadas el tema de la contención ambiental va mucho se ha identificado en muchísimas no más que no tanto es para ir y actuar por las empresas ha hecho un acuerdo de la nueva la potencia de que hay otros colectivos y hay que tener que estar trabajando para que se haga un control de lo mismo de los partidos porque hay que tener los partidos no es la ventana que luego no se llega a la ventana de que llegamos a la ventana de la ventana eso es que hay gente porque la comunidad económica europea lo piensa de eso se ha llamado la ventana porque es una exigencia de la comunidad económica europea así que aquí padre no le trae todos es que la comunidad económica europea la que exige la que exige además está metatando con muchas servicios a los gobiernos que durante 20 años han agrado en esta comunidad se lo exige que aquí le exige una de las procesos de todas las obras que sean parte de la misma y vamos hacia tiempo como es así por tanto tenía que hacer obligatoriamente sí o sí porque yo se le pago en una multa te lo pago y se pone en la vaca sobre ello se debería haber mostrado la parte de un propio pero no y si ahora sea la vez es porque es gente que lo ha utilizado se mostrado ello de una forma cristiana no es sexual que se hace tan por tiempo lo habrá que ver en este caso el gobierno de la generalidad en este concierto bipartidismo pero habrá que ver en la murmura y la rápida con la que el tema de la edad se está tratando y algo tenemos que ver nosotros que estamos procurando para que todo lo que interesa vaya ya previamente depurado en beneficio no solamente de la agricultura sino de la salud de la ciudadana de todos los chestanos y chestanas que debería estar en la agenda política y en eso espero que ustedes sean totalmente sensibles de todos los partidos de la barra y cuando hablo de medicamentalismo estoy hablando estoy hablando de una nuclear ofrendes que tiene que ser cerrada de un inmediato y en la que cuyas manifestaciones estoy de la barra y y en el hospital estoy hablando de una cilentera en la que ahora se va a una infección alimentar integrada reformada porque ustedes pretendían aumentar en cantidades incendentes la que man de residuos tóxicos y peligrosos cuando está clarísimo que por prevención y por duda razonable la que van detenidos tóxicos y peligrosos producen determinadas afectadas en la transforma como ser el aumento de todo tipo de cánceres de afectadas de etcétera 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 esto no lo digo yo impartido lo que dice la comunidad de corregio europea de quemar en cementeras por tanto me gustaría también muchísimo que el Partido Popular no solamente vigile por los agricultores y sus cosechas sino que vigile también por toda la ciudadanía que se pobres esas cosechas por el año que respiramos los barquíos van a subir el oye de etcétera etcétera porque estamos en una comarca altamente peligrosa altamente peligrosa he hablado de una nuclear que viene exagerada en la indireta estoy hablando de una ciencia de la guerra que se los son perigosos y ahora finalmente parece ser que no van a que se los perigosos y estoy hablando de que hay que exigir a las empresas responsabilidad en lo que vierten y a los agricultores también responsabilidad en con qué tratan los agres y el suelo qué tipo de ganaderos utilizan hay que visitarles a que o temporal de la geológica y hay que decir también a la objetiva de todas las objetivas que vierten adecuadamente a los otros y en eso también quiero una parte de la humanidad porque todos los los que llevo ahora venimos agua respiramos el aire y comemos productos de los otros por lo tanto me contaduro a la gente de que todos los a favor de este proyecto de tan largo sea el padre de la madre que sea la prensa es completamente necesaria de un gente pero hay cuantas necesidades que son igualmente urgentes a nivel ambiental y a nivel sanitario estamos viviendo estudios epidemiológicos continuamente y usted sabe que no estamos siendo especialmente sures ninguno de nosotros ni el alcalde ni José Fede ni yo con la prosería de la mente sino que además estamos reinficiando y exigiendo a saco igual que la prosería de sanidad estamos exigiendo diputados a las personas que tienen poder les exigen cualquiera de nosotros para intentar que ellos sean por los que nos toren simplemente que necesiten esa intervención yo brevemente ya señor sello usted no sé por qué este proyecto no se ha llevado entre en múltipidia y verá usted como el día 11 de abril de 2012 el juez imputó a Ignacio Berlán del jefe de explotación de la empresa pública de la Generalitat Responsable de Financiera y Supervisal a las depuradoras valencianas que al día siguiente fue instituido por el señor Alberto Fabra y el juez también imputó a José Juan Moremilla quien hasta el año de 2012 había sido gerente de la ESA la ESA como dice el informe es la empresa que tenía que construir la depuradora pero como había sido saqueada por sus dirigentes muchas depuradoras se quedaron sin hacer y el agua en el 2013 debería de meter a la agrofera porque es un pará de testigo y porque la comunidad europea prohibía y a partir de 2013 ningún barranco que vente sus aguas a la agrofera las metiera en las condiciones que se están metiendo y por eso se iba a hacer esta depuradora de 2009 como se dedicaron militantes del Partido Popular a saquear Emasa y la EPSAT no si que Olmista ni entre muchas depuradoras ahí tiene usted la respuesta yo no sé quién le da la del proyecto pero desde luego quién se lo cargó ya le digo que fueron dirigentes del Partido Popular para que bueno eso tiene que traer la disciplina lo acabo de leer EPSAT usted ponga EPSAT y le saldrá muy bien yo no me entiendo 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 ah perdón me entiendo disculpa José bueno ratifico absolutamente todo lo que desacompeña de compromis hablando en esos términos además es un tema que no me gustaría apropiarlos y que seguramente en algún momento podremos hacer algún proyecto interesante de forma conjunta sea un partido o sin partidos dicho eso eh señora Cosa Jara dice ¿sí? si es que estoy de acuerdo con usted pero es que además lo hemos dicho aquí el Partido Popular de Chester en eso no tiene ningún problema quizá que tiene la mano ¿cuál fue la costa del Partido Popular de Chester y además yo lo recuerdo la que yo tenía en ese momento sobre la financiera nuclear en el Misa Antométicos de España yo dije es necesario cerrar la casa y le digo una cosa le aseguro que no tengo amigos en mi partido y le aseguro que con eso no voy a conseguir mejor puesto en el partido y usted lo sabe pero por delante de eso está la ética profesional y por mis estudios pues evidentemente sé que eso es muy seguro hasta que falla y cuando falla todos son los problemas por lo tanto el convencimiento de que les salga el convencimiento de todo el Partido Popular de Chester es hay que cerrarlas y hay que ir a las nuevas y hay que ir en unas condiciones razonables y si me preguntan no lo ha dicho pero se lo digo yo sobre la vida yo le aseguro que los coeficientes de seguridad que yo tengo que aplicar cuando hago un diseño por mi el periodo máximo de vida no se prolonga pero no es gratificante lo que hemos dicho entonces yo la cara pues es una cosa que se llama y yo no tengo ningún problema y el Partido Popular que controla el Partido Popular de Chester no tiene ningún problema de cienso los espectadores de mentera tienen toda la razón puede que haya ilusiones que no corresponden si ¿de quién es la competencia a día de hoy? la Consellería no es potente que hagan todo lo posible para que se cumpla la ley y en eso está pues llevan ustedes tres años demuestren con hechos que se hace y demuestren que en ese caso el Partido Popular en su día dio las autorizaciones y lo hizo tan bien como se podía hacer no hay ningún problema no se preocupe ya discutiré con mis compañeros de Valencia que tienen el poder que le dice a un concejal de su equipo de comienzo no pasa nada yo soy de pueblo y no puedo apelar con eso que puede que a su gestión entonces en eso ya le digo que no no vamos a discutir y luego el tema de la agricultura yo me gustaría que acordáramos con mucha delicadez porque bien que el concejal de compromisición pues nos encantaría todo ecológico y el secar como algunas cosas etcétera pero al final lo que hay que hacer es la red de los agricultores y la red de los agricultores al final son beneficios menos gastos ¿está? claro economía sencilla básica tratada por el caso beneficio cuánto ingresas de cosechas etcétera y que gastos sostenidos y es lo que te queda entonces lo que quiero decir es ¿el beneficio de especialista también el tema de los tratamientos de los árboles o de las producciones? evidentemente pero usted es seguro porque también sabe y el resto de compañeros sabe y además me consta y no creo que sea ni un problema porque hemos convivido en ese entorno aunque hay un concejal aquí en el norte socialista que es al agricultor al igual que hay en el sur de porfir que la propia cooperativa como usted comentaba han de controlar y la propia cooperativa controla y le dice a cada uno de los socios que somos que productos hay que utilizar y hay muchas que están divididos no están a la venta no se pueden utilizar y además me permiten y si no han cambiado las cosas y si no ha comentado el concejal de parte socialista al menos cuando yo estaba como agricultor trabajábamos en cítricos pero en el programa natural es decir no es integrada que es de lo más importante antes de llegar a la hidrológica pero es de los estándares más importantes en el tema de residuos por el hecho y por la naturaleza de nuestra propia cooperativa que es la mayor parte del producto cítrico lo estoy hablando también se va al extranjero y hay muchos países que son muy exigentes con esas trazas de residuos por lo tanto nuestro máximo respeto yo creo que de todos creo que puedo hablar de todos los concejales nuestro máximo respeto los agricultores seguro que cumplen la normativa están haciendo grandes esfuerzos en que por eso se lea el tema del auriculador de la vizieras el tema de los atomizadores aquí tenemos una empresa que últimamente en la última feria de Zaragoza ha sido ganarada que es la empresa cede por el tema de las mejoras técnicas en el tema de control de por dónde has pasado qué requisitos tienes cuáles son los periodos de seguridad para no hacer más reconexión o volver a hacer otro tratamiento creo que de eso a los chestanos a los agricultores chestanos se les puede explicar un poco porque es verdad que el esfuerzo que se está haciendo es importante eso no pita eso no pita de que vamos a ver de qué estamos hablando estamos hablando del programamiento terciario vamos a implementarlo vamos a ver vamos a pedir las ayudas y todos juntos será más fácil que con todas las administraciones en autonómicas estatales las que sean podamos pedir esos fondos europeos que evidentemente son necesarios son imprescindibles por la impuncia de los costes que tienes dado este tipo de instalaciones para poder utilizar esa agua como agua para tierra porque con el proyecto importantísimo importantísimo que en su día se trabajó y que Dios mediante se va a llevar a cabo hasta el 2020 pues evidentemente se van a conseguir cosas pero no la utilización directa de esa cantidad de ese recurso crítico que va a salir de durar entonces estamos en eso vamos a votar a favor a favor ya vamos a presión y empezaremos a trabajar en esa área así es más fácil pues se dice que van a empezar pasamos a votar votos a favor vamos a punto número 8 moción de compromiso actas de celebración del 18 actas 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 de celebración del 18 marzo día de recuerdo a las víctimas de la paz civil y la dictadura sí bien vamos a ver esta moción viene a que la ley el 13 de noviembre del 17 el día inicial de la ciudad valenciana se publicó la ley 14 de la rama 2017 respecto a la memoria demográfica y la coherencia de la comunidad valenciana bien voy a resumir un poco todo mi espíritu en la estante y pasaré directamente a lo que se propone y después apuntarán las cosas en repetidas veces el Comité de Naciones Unidas han emitido informes que expresan la preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Estado español a cumplir con la obligación de buscar los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista en el 2003 en el 2014 voy a emitir informes de favorables y en el 2015 voy a expresar con la intera de su provocación aún como me refiero con las dificultades que hay en las investigaciones en las violaciones de los derechos humanos del pasado en particular los delitos de tortura desapariciones forzadas y ejecuciones humanísimas es decir por todo esto la ley esta traducción en el artículo 36 quiere decir que se declara el 28 de marzo de cada año día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la infraestructura las instituciones públicas valencianas se impulsarán en esta fecha actas de reconocimiento y homenaje con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos en la lucha de pueblo valenciano por sus libertades es por lo cual desde el compromiso proponemos primero que se trate en adelante en la fecha de precedentes posteriores o en el mismo día 28 de marzo esto que era el día internacional sobre las víctimas de estos procesos que han ocurrido tanto en España como a nivel mundial de acta de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura desde la aprobación de la moción en el plenario hoy año que sea segundo si en el pueblo ciudadano hay una víctima destacada poner su nombre en alguna calle de la localidad plaza lugar estos que nos pasaron se ha llevado un pequeño debate sobre a que servía y a que no servía por supuesto cuando nos toque por orden de vista no hay ningún coordenado tercero traer a dar un reconocimiento público a las familias y aprovechar estos actos por hacer rechazo de toda clase de odio por raza sexo religión etc 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 y de toda forma de violencia cuarto también facilitar la investigación y o publicación de algún artículo de respecto sobre lo que supuso la guerra civil y el franquismo para el pueblo y el reconocimiento de esas víctimas locales para tener una fuente de consulta artículo o referencia en el municipio tengo que recordar que se está trabajando en la parte de que lleva la ingeniería y la cultura etc retrato de un pueblo donde se está hablando con ciudadanos de Cheste de ciertas idades y se está recopilando bastante información que también podría ser dentro de ahí poderlo encontrar y por último dotar supuestariamente toda esta propuesta para que la ciudad llegue a cabo bien antes me gustaría para concluir no hay allí que como bien ha dicho la ONU insta España los cargos desaparecidos por el franquismo pero constante en España se alega que el delito no es un prefecto no se trata de que haya un prefecto delito no se trata de un carácter simplemente entendemos desde el compromiso que es urgente por verdad justicia y acción y reconciliación que se reconozca a estos personas como seres humanos y se le restituye ya con los derechos que como seres humanos y ciudadanos deben de ser me gustaría nombrar a estas personas que son las personas destacadas o ponen en el segundo punto que durante todos estos años desde que se produjeron estos hechos han estado no olvido y sus familiares ni les pueden llevar forza a su tumba ni saben donde están porque están en dos salles en paterna donde hay así como creo que alrededor de 4.000 personas no laverían pero bien nos gustaría lembrarnos si el pleno me pone en un pedimento porque creo que ese reconocimiento debemos de comenzar inicialmente estas personas son Antonio Galagra 3 la abadur de oficio Juan Dómero Revolfe la abadur de oficio 5 edad 39 66 José Fuertea Sánchez 36 años la abadur de oficio Manuel Alomontesa 48 años la abadur de oficio Ricardo José José Martín 32 años la abadur de oficio Leopondo José Milla 35 años la abadur Gautista Martínez Checa 26 años del comercio Ernesto Más Cortés la abadur de oficio 35 años Rafael Marzabal 46 años la abadur de oficio Miguel Mirasol García 48 años la abadur de oficio Miguel Vicente Morey Maris 29 años la abadur de oficio José Morey Mirasol 51 años la abadur de oficio Fernando Morey Tarín 23 años la abadur de oficio José Morey Tarín el hermano del anterior 32 años fundidor Gregorio Solverosel 37 años jornalero Miguel Tarín Arco Más como lo he conocido como Pirata 29 años la abadur Emilio Tarín Tarín 31 años la abadur José Tarín Verduz 34 años la abadur José Benítez Cortés 51 años la abadur Ambroso Verduz María 48 la abadur Antonio Pallada Valles 31 años la abadur Francisco Pallada Valles 28 años la abadur y justamente estos dos muy especialmente porque son del retorno de mi familia en fin simplemente era recortar si se prueba la moción pero si bien sobreviene a ver de tener ese viaje como personas que nos la arreparan en la historia de este periodo reciente y debemos no olvidar ciertos hechos para que no puedan recuperar Partido Popular Muchas gracias señora Cade en la comisión nos ha escapado generalmente durante muchos años y con esto no estoy intentando buscar remover entrañas y hacer malas a ver a nadie durante muchos años hay otras tantas personas creo que son alrededor que eran del otro sector pero no fueron durante el proceso de la guerra civil y después de esas acciones sumarísimas que también sufrieron esas consecuencias anteriores pero durante años se han estado reconociendo sus nombres y sus familiarias las tienen en el cementerio del geste donde pueden llevarles flores adorarles o reconocerles su existencia esto esto se me hace el resto ¿lo voy a tener? si lo que estaba si vale creo que era el tema más importante como para aportar las fuerzas de la reforma vale nosotros vamos a votar a favor pero sí que nos gustaría que se incluyera una modificación en el último en el último acuerdo la modificación sería como dice designar por último dotarmos posteriormente todas estas propuestas para que se puedan llevar a cabo entonces sí que nos gustaría que al menos apareciera y ver en la medida de los estudios el hecho de colaborar en la exhumación y en en la identificación de estas víctimas en la medida lo posible del ayuntamiento y que no son costes elevados entonces como lo que yo estaba escrito en los acuerdos y que me gustaría que costara con la acupación del partido que pide específicamente que aparezca que estamos o que queremos participar desde el ayuntamiento y básicamente de forma significativa y en la medida de nuestras posibilidades evidentemente para postear esas acciones dirigidas a la exhumación y a la identificación si se está haciendo perfecto pero si no me gustaría que gustara y con la modificación y con la modificación que planteamos de durar porque creemos que en el tema de la capa civil todos perdimos y evidentemente ahí no hay mucho más que estudiar muchísimas gracias Sí se está haciendo en colaboración en este caso con parte de Chino cuando se abrieron las medidas para esto pusimos el acuerdo y se está intentando nos dejó conjuntamente de hecho hay cinco personas que porque al sumar a otros han salido ya han habido detalles que se ha podido averiguar que son son cinco de ellos de los que he nombrado aquí y he conseguido poner en contacto con cuatro familiares y el otro no consigo mostrar a qué familia pertenece para llevarnos cuando me den fecha día y hora para que me recojan la aprobada de él y en este caso y en este caso podrá eso ir a cargo del ayuntamiento y la aprobación que vamos a hacer como se me refiero a un problema que se ha llegado a un planteamiento que se ha acabado como se ha llegado la aprobación que se ha acabado no lo digo la aprobación de FOSO bueno el partido de FOSO bueno destinar una cantidad económica significativa en la medida de lo posible para costear las elecciones dirigidas a la sumación de identificación de esta objetiva ¿no? ¿no? no 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 bueno de igual colaborar en el concepto en este caso colaborar en el departamento de la ciudad de la ciudad no José sí José José, si me parece que el final es tener la cantidad adecuada en el momento, el tiempo que vayamos obteniendo el resultado para que no perdamos dinero sin saber si va a correntar, sino la necesidad de que en el momento sea de ese. Pues nosotros, aunque agradezca la intención, soy el presidente. Vale. Totalmente. Muy bien. ¿María Gérez? ¿Cáñez? Vale, pues yo no soy un miembro de partidos de esta reunión, por supuesto. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Con la corrección. Con la corrección. ¿Falta? Sí, para la corrección. Y falta un voto que fue el de Esther. Sí, yo como te tengo como buen profesor, no puedo corregir conmigo. Vale, entonces pasamos al público de ahí que dice, también que se te va a dar a la corrección. Así. Pasamos. Pasamos al punto número 9, noción del Partido Popular, colaboración económica, con los actos patrinos con motivo de la fiesta de nuestra patrona, la vigencia y la solidaridad gloriosa. Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, todo desconocido que este año 2018 no hay un conjunto de personas que sean travalos y, por lo tanto, que las fiestas de la Vigencia de la Soledad han tenido que ser adoptadas, por decirlo de alguna manera, por diferentes colectivos. Creo que están colaborando, si no me equivoco, hay una integrante de los trabajadores del año pasado, para las otras acciones, creo, de reforzar estas fiestas. Pero, bueno, nos llegó la atención en la comisión, y previamente ya se nos había comunicado, de algunas formas, es el hecho de que el Ayuntamiento iba a colaborar en la integridad de todas las fiestas, sino en algunos actos, y en particular no se colabora, menos lógicamente, en los actos dominos, dichos así. El hecho de poner barreras, el hecho de limpieza, etc., ya sabemos todos que sí que hay circulación por parte del Ayuntamiento y tal, pero, bueno, el hecho de los dos, no. Evidentemente, en el histórico, el Ayuntamiento no ha pagado esas fiestas, pero también es verdad que no estamos en un caso general, que es una excepción, y es un caso que ha podido este año, que, si no recordad lo normal, según hay muchas veces que nos han pasado, en el 2015, el permiso se dio, y en aquel momento el Ayuntamiento pagó para que se produjera de un punto de las fiestas, todas las fiestas, incluidas las dos dominos, que tanta tradición tiene en el cheste, y, por lo tanto, entendemos que era lo normal. Además, nosotros, como un partido popular, hemos trasladado nuestro apoyo a diferentes colectivos que están haciendo la recolecta de dinero, pero, no obstante, sabemos que la cantidad es importante, y, con esta moción, lo que queremos es pedir al tripartito del cheste, porque, en este caso, el consejo del periodo popular está a favor, y, por eso, la presentamos, el hecho de que se colabore económicamente, si bien no con toda la totalidad, al menos con el seguro. En la comisión se ponen todo, que el seguro sí que va, como titular era el Ayuntamiento, porque la normativa se lo sigue, etc., creo que se iba a pagar el dinero que esa comisión, esas personas que le echeste, están recogiendo, pero creo que sería un hecho razonable para mantener esa tradición, como supongo, mantener las tradiciones, o como supongo, hacer actos completamente diferentes, como los que habitarlos que se estaban haciendo, y que, bueno, en un momento determinado, que tienen un arraigo, se pueden mantener en el tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en Grafitea, que es una iniciativa de la Procesaría de Cultura, pues hace, en otra época, no se hacía, se está haciendo durante dos años, y no me equivoco, y con la información que tengo, este año no se repite esa acción, y, sin entrar más en el fondo del tema, bueno, en una cosa que se producía, y que ahora sí se está pagando, bueno, pues, en nosotros lo que queremos es una acción, como es el tema de los coros, pues que se mantiene en el tiempo. Por tanto, los acordos que planteamos en esta moción, en la Presidencia del Partido Popular, son los siguientes. Uno, manifestar nuestro apoyo para la Comisión 2018, de la Festa Estadulina en relación a las novedades este. Dos, colaborar económicamente, por parte del Ayuntamiento, con la Comisión de Actos Estadulinos, al menos, aquí viene, digamos, lo más importante, y mediante el pago íntegro del seguro necesario para la celebración de dichos festejos, colaborar con efectivos propios del Ayuntamiento en acciones subsidiales a la celebración de dichos actos, que empieza el trabajo de brigada a fener de la policía local, que tantas sean necesarias en el transcurso de los 72 actos, y cuando, a los tres lados, de los acuerdos adoptados, con esta moción, a las asociaciones, peñas, aficionados, a manateros y a la ciudadanía en general es este. ¿Por qué todos los colectivos? Porque, actualmente, yo creo que el conjunto de la ciudadanía, una gran mayoría, evidentemente, y con todo el aspecto de mundo, de la gente que no le gusten los todos, o que sean neutros respecto a esos actos, la realidad es que hay muchos colectivos que están trabajando, y en la reunión que se llevó a cabo para iniciar la prisión, los ganaderos que tenemos en el municipio van a colaborar con la resis. El tema de ambulancia y tal se está trabajando para ver de qué manera se colabora, se presentan voluntarios, se están trabajando en diferentes actos, y evidentemente están gastando su tiempo, y nosotros hemos traído aquí una participación de las que está repartiendo por el pueblo, de tal forma que aquel que quiera ir con la voluntaria participe. Evidentemente, nosotros como partido popular entendemos que es razonable, y entendemos que es un colectivo tan digno como cualquier otro, y que además se han presentado una de las tradiciones. Si nos gusten más o nos gusten menos, es una tradición y entendemos que se debería de hacer. Y evidentemente el Ayuntamiento, y aquí se ha oído en muchas ocasiones, es la entidad pública más cercana al ciudadano, y no le puede dar la espalda por circunstancias. Repito, es una circunstancia excepcional, es una circunstancia que no se suele dar, y es cierto que no nos suele pagar, pero también es cierto que casi siempre hay un clavario que se encarga de todo esto, y por tanto entendemos que antes de una situación excepcional hay que tomar medidas excepcionales. Muchísimas gracias. ¿Vamos a Vicente? Sí, a ver, es que el tema es un poco, un poco fallado, yo puedo hacer el esfuerzo de intentar escribir, explicar el tema que me preocupa, pero lo que puedo conseguir es que se comprena. Entonces, claro, todo eso depende del análisis que cada uno pueda realizar en su interior, y yo, dicho esto, usando palabras de la escrita de la Museo de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, es decir, todo un lugar en política, palabras textuales que hemos pedido. Ella dijo, en una intervención de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, es decir, todo a un boteo, y lo siento, pero no es así. Por otro lado, debemos dar más de lo hecho como sobre en realidad, como como algunos quieren interpretar o comprender como hay, no se trata de financiar o no financiar, no se trata de pedir o no pedir o no pedir. Hay intereses aquí, en este modo, con esta emoción. Yo, sinceramente, no lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque entiendo que gobernar es una cosa distinta a este planteamiento de la emoción. Gobernar, hacer fiestas, no es fácil de gobernar. Todo el mundo está contento. Y con ello no quiero decir, y también que no se saque de contexto mi intervención, ni mis palabras, porque con ello no quiero decir que no es necesario hacer fiestas. La fiesta es necesaria. La fiesta es necesaria para el ciudadano, se puede a partir de la hora de disfrutar. Es necesaria porque si no se ve el día más completado, es un valor muy cargato líquido. Por lo tanto, ahora tenemos que ser racionales, ser racionales a la hora de efectuar, actos de cada población destacado, como ya antes comentaba el compañero del Partido Popular, salio político, en que los impuestos salen de los chastanos. Pero, no solamente chastanos que le gustan a todos, como solamente chastanos que le gustan a la gremenda, como solamente chastanos que le gustan a los paellos, como solamente chastanos que le gustan, yo que sé, le gustan a paz, por decir una cosa, ¿no? Ahí, en palabras del señor Montero Rajón, empezamos a desprestar en sus palabras, y volvamos a la palabra de altas concurrencias, había que empezar a escuchar a esa mayoría silenciosas, a mayoría que se queda en su casa. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de participación y hablamos de tantas cosas, posiblemente, había que consultar a la Secretaría de Chester, que se queda en su casa, no participan las fechas, y le podremos preguntar qué es más interesante, qué es más importante, si tenemos ya fiestas de todos en octubre, en julio, tenemos falla con los presidentes, que también colabora y dice en todo, que al final, al final va asombrando los bastos que salen del ayuntamiento, no digo del equipo de gobierno mundial, de todos los partavidos, va a salir una cante de enero inmensa, destinaré, le digo, que la fiesta es necesaria, pero seamos racionales, debemos de ser racionales, y debemos de interpretar qué tipo de fiesta queremos, porque si queremos evitar, como ocurre con motillones, historias que estamos pensando todos, estamos en los teléfonos, cuando vemos a nuestros hijos, menores de edad, tirados por el suelo, pues tendremos que empezar a cambiar esos hábitos, y tendremos que empezar a cambiar esa forma de socializarnos hacia su vida, que vaya a determinarles qué tipo de persona para que va a ser. Por lo tanto, era un momento importante también, para, siendo que, no hay locales, y muchos años atrás, en el anterior pleno, creo que ya lo comenté, no permitían, como que era una fiesta, que desde las apas, negociásemos con ellos, para, que en periodo de vacaciones, poder, disfrutar, también, en su millón de la fiesta. Creo que, ya que se ha ido a una comisión, que se ha chocado, aunque, que hará costar el aventamiento, bastante, porque, no la sea, se ha explicado, como decía, el Quiles montando barrera, y todo eso, va a costar un dinero, y creo que estamos, a cuidar de fiesta, sinceramente, era un momento, idóneo, para que ellos, haciendo su, parece ser que van a hacer, esta semana que viene, a partir del martes, van a entrar a casa. No podíamos, haber hecho esta semana, que están de vacaciones, y ya, de paso, unificando, todo el cofista, sin estar pensando, que tienen que ir alquilar, atrás. Pero, claro, eso, no se contempla. Por lo tanto, y no se contempla, de que, ya sale, bastante dinero, extra, actos efectivos, desde las arcas municipales, para que, al final, tengamos que pagar, para que la gente, no pesqueda aquí. Porque, desde luego, habrá que, no se compensa, el dinero, si, y volviendo a lo anterior, si no subimos, impuestos, no podemos sacar, porque, ya no está, contando, y habrá que, condenar la asamblea, y las elecciones, a que se quede en su casa, o a esos, que están desentrados, que les viene justo, les viene justo, alimentar a sus hijos, si, o a la hora, destinar, dinero, a mejorar las calles, los servicios municipales, o, destinar, los dineros, a poderles, a ayudar, a sostener, el pago de alquiler, la pobreza energética, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que, comenzar a pagar, y a preguntar, a esa avergonía silenciosa, en palabra, del señor, en el Rajoy, habrá que escuchar, antes de que, nos lancemos, alegremente, a hacer mociones, que solo buscan, inceses, de voto, y hace actuaciones, en la calle, por miembros, de partidos políticos, pensando, que por eso, se pueden conseguir votos, no, vamos a ser, un poco, racional, en una vez, por todas, que creo que los ciudadanos, no eligen, para gastar, pero eso no significa, de verdad, de fiesta, de fiesta, hacemos, de entranho, muchas, muchas festas. María, aquí va a morir, aquí va a morir, donde tienen, donde están los instantes, y generalmente, la verdad, que yo creo, que no es así, ni esta es una necesidad, donde para la población, ni un problema, que no tiene nada de las vacías. Pero repasar, porque a ver más, ¿vale? la posición de mi grupo, y el respuesto, creo que en las ocasiones anteriores, en la posición, lógicamente, también, y hoy la voy a volver a expresar, con total claridad, a veces, si quedamos a quebrar, en un par de horas, aunque no hay que volver a hacer, malas veces. Yo soy una persona, que la de la excelente, no lo se conoce jamás, recorronando, soy un poder, tengo mis principios, y su nombre, y sin ser carismos, de ningún tipo. Esta es la verdad, la verdad es que los sistemas de los niños tienen un público, minoritario, completamente. Al igual que, en pesar de lo que la rafa, o la música que viene en el suyo, en muchas ocasiones, también viene en Italia. Y también saben ustedes, que hay personas, muchas personas, que consideran, que divertirse, a costa, de los años a ver, no les ha perdido, y les causa, de esa reclusión. Y si debemos provocar, como ustedes dicen, para todos y todas, debemos hacer un cambio, ambiente y todo, para los que ahora, los sistemas de los niños, y para los que nos gustan en absoluto, tendremos que evaluar, para todos ellos. Pero si esta no es la cuestión aquí ahora, esa no es la cuestión. Ustedes saben, que este tipo de gobierno, no es proyeccionista, no es proyeccionista y ningún grupo tampoco. Hay muchas personas, en Esquerra Rubio, que participan en estos dominos, menos muchas, que no participan. Aquí no se trata, si el Ayuntamiento financia o no, unas fiestas, que tradicionalmente, no serían financiadas. Y esa no es la cuestión de este debate. Ustedes, que presuntien, del Conselo de la Unión Pública, sabrán, que muchos cristianos, opinan que, que el Ayuntamiento, no debe financiar, esas fiestas. No solo de nosotros, sino a esas fiestas. Ciudadanos de Justicia, que nos paran por la calle, y dicen, que esas fiestas, las debe financiar, como todavía, los trabajos fiscal. Mucha gente, y es eso. Concedores de esta realidad, y de que también, las fiestas de la Patrona, o las fiestas de la Patrona, y no hay ningún periodo, deben hacer de terconectas, en una reunión de Cipanito, o para no destinar 3 millones, a festejos, en el 60 de abril. Y eso se aportó, y ustedes nos hablamos, y los 8 días, y el 11. Bien. Yo me pregunto, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué? Seguramente, es el que sabe que levantan pollas, por el redito político, y por muchas de las cosas. Saben perfectamente, lo que lo creen aquí. Pero aparte, porque lo imprega, hay una función de que hay una reflexión. Si detienen tradiciones, asentadas de lo que se trata, ¿por qué no hay clavos y clavareas, que quieran hacerse cargo, de las fiestas? Y esto no ocurre este año. Ocurrió ya en el pasado, donde es una de las edad, pero ya no hacerse cargo, y ocurrió el año anterior, si yo estoy equivocado, ese es el primero, el primero que no hay clavar, porque puede ponerse un año anterior, pero sería un año anterior. ¿No les da a ustedes algo que pensar esta situación? Pienso bien. No será que los jóvenes y las jóvenes de 20 años, y poco más, y poco más, recién empezaron sus fiestas en la universidad, o en formación profesional, o donde quiera que estén, o trabajando, ¿vale? después de una serie de fiesta, considera que es más importante, estudiar, que participar en unas fiestas que no te dicen nada, porque no hay más clavos que los otros, y en las leyes de la salud, un montón de dinero, que sus novitas, no tienen, en trajes, y los niños. ¿No será que estos jóvenes y jóvenes, estas jóvenes y jóvenes, tienen más sentido como ellos en realidad, que muchos amigos, y ha de la vez, dedicarse a estudiar? Yo os lo propongo esa reflexión, porque agradecer, de mucho palabra, y de mucho sentido, muy y mucho sentido. También nos diría que preguntarles, si ustedes no ofreen consecuencia a los espectáculos de los niños, si van a conferencia, si llevan los deseos de sus hijos, si cuando sus hijos e hijas se acoan, que al final se ponen delante del entorno y la plaza o en las calles, ¿te gustaría que no estuvieran aquí? ¿No? Tal como los tres, niños y hijas, vieran a sus hijas, ver delante del entorno, delante del entorno, o en las calles, delante del entorno, ser sinceros, y ir a la verdad. Y estos días, si los de 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 los estudiantes, no hay la oportunidad de estar con nosotros. Y背 sería tribal, ¿no creen que no hay anybody que un protección chistana que no haga a los todos? ¿Me deten otras condiciones de los pendientes con los que fiej Saying a los de los de los pacotes? ¿No creen que hay en ese odio? ¿Y por qué los recogen libre de catoritos? ¿Os proponen que el Ayuntamiento dedica más libre de catoritos? Yo creo que se están equivocando, de verdad, se están equivocando, buscando un electoralismo barato y buscando la vida de ese patito, que es lo que gusta, se están equivocando. Creo que ese idioma que llega tarde al progreso, muy tarde al progreso. Llegan a la mitad de los años conceptivos, y ahora los usan, seguro. Llegan a la mitad de los años con el sexo. Y ahora ya, los sexo les ofrecerán perdidos y suscitan, lo saben, cosa que me parece genial. Llegan a la mitad de la libertad, llegan a la mitad de la ley de vivienda, llegan a la mitad de todo el progreso. Se involucran y van siempre detrás de la sociedad a la que dicen representar. Y no es así, representan a una parte, y en este caso los dos son a parte muy pequeña, cada vez menos. Las fiestas deben evolucionar también, deben evolucionar, por muy confeccion que sean. Y la patrona del sexo de la vida de la sociedad merece otras fiestas. Así pues, votaré con una resolución, porque creo que hay bastantes sexos, los niños, al lado del habla. Es más que lo que hay, que no se ha hecho. Les sexos son más, que no se ha hecho. Hay la razón para decir, curioso. Y ahora sí, si usted es un tratamiento, amén. Y ya que usted existe el segundo tema, y para que se quiera de una vez definitivamente clara, les recordaré lo que yo dije el 17 de octubre de 2017. ¿Por qué no hacen ustedes una moción contra el empate de 4.000 suicidios sanores que se producen en este país con las vías económicas, de paga, de salvo, de su presencia y de su opción? En su partido, que es el gobierno del Estado español, ¿por qué vino a hacer una moción deduciendo que el 70% de los pensionistas vive que tiene bajo el lugar de la presa? ¿Por qué no hacen continuamente mociones contra la política de su partido? ¿Por qué? Con la cantidad de problemas que padecemos para la presión de la de Pascos, de las inútilas, miles de refugiados, maltrato, para las mujeres que detenemos tiempo, hacen de la vocación de este tipo de cárcel, una falta de respeto para el conjunto de la cárcel. Revive. En concreto, este errorismo se opone al maltrato animal. En nuestro programa no se lecciona los testigos tabellos. Pero sí que tenemos un apartado dedicado especialmente a la presión animal. No voy a entrar en considerar lo que se tiene en Morbata, porque el río de tiendas es ríos, río de pinta, y de personas muchísimo más abajo de las moncillo que a donde lo que es el maltrato. Nosotros estamos por la presión de todos los hogares, incluidos todos y las patadas. Y estamos en ello. Y también estamos a favor de proteger a las personas, porque sabemos que desde el Centenario, al menos de 32 personas, ya resulta deberías existir 500 de festejos tabellos. Y eso solo en el país francés. En el Estado español, desde cuatro se contabilizaron, desde 2015, se contaron en 1874, desde el año pasado. Esas personas también merecían protección. Este equipo de gobierno gobierna para los hogares y todos, y ofrece múltiples actividades estructurales al lado del año. Esquivas y de ocio, con un carácter que a la cual hay un año en el año de la que hay que asistir. Estamos aquí para tratar con la convivencia artística y la cohesión social. No financiar este momento los todos no implica ningún problema para el repunte de la ciudadanía y para nadie. Absolutamente para nadie. Con esto, ustedes con esto, que van contigo dentro de los hogares y los hogares y no van a convencer a nadie de lo que hayan sido conocido bien. A nadie. Solo van a colocar esos adultos en las redes sociales. En este momento, ya he dicho, hay personas partiales de estos dominos y otros que no, etc., etc., pero lo proponemos una línea de convencer sobre el vencer oral y imposición. Respetuosos lo somos, lo estamos demostrando. Ustedes no lo son cuando obvieron que gran parte de esta población no está justo con la calidad de los viejos dominos, ni sucio sin gracia, ni con que esto se haga en el lavado con las consiguientes noves que para todos los vecinos que hay allá. Y que habría que estar con las comisiones novena. Y si quieren tener una plaza de todos, con dolores apesosos para todos los vecinos, con portería pertinente para todos los que vienen ahí. Y sabiendo que hay muchísima gente que opina así, ustedes, ustedes tampoco tienen cuenta. No dicen, pero ustedes no ven como se encuentran, porque no hay que buscar a estos colos a una mayoría de la población. Y ustedes no tienen cuenta a la inmensa mayoría, es que ya las encuestas lo dicen. Hay muchísima gente a la que gusten las comunidades de nosotros. Y muchísima gente a la que no le gustan, ningún tipo de festeja con la vida. Lo que no quiere decir, ni más ni menos, es que también hay mucha gente que jamás parte a la gente. No vamos a suscribir con el iniciar, ¿verdad? No. Pues lo mismo. Pero respetémonos los dos dos, y deseemos ya merecer electoralismo y generar misión con cuestiones que no merecen porque no son relevantes a la vida de las personas. A ponerlo, es lo que pasa, es lo que pasa. Es que me dejaba unas dos sonidos. Yo me siento a todos ustedes, en la línea que decía antes, de que las pistas en honor a la palabra, pueden evolucionar, según plantean los oyentes y los dos precientes. Pueden evolucionar. Les visto que se documenten sobre el prohibicionismo de los sistemas dominos, y verán como los grandes padres de la Iglesia Católica inventaron muy verlos. Desde San Diego Imbro, que provocó una mula, de San Luis Grecis, dominio, contra la gana postura de Guillermo Colosso, mediante la que prohibían aquellos guardados de sus petámonos, la botella de su comunión a perpetuidad. Hasta el Papa Francisco, sí, sería, el Papa Francisco, que en el círculo de la Iglesia Católica, de la manera de alterar lo que vamos, ahora los seres humanos. Esto lo dice el Papa Francisco, pero sí, la misma miseria que lleva a patratar a la Iglesia Católica, no da la misma que restarse en la Nación con otras personas. Todo el semelento, que cualquier criatura es contraria a la dignidad humana. En el punto 130 vuelve a retomar el tema. El poder humano tiene límites, y es contrar con la dignidad humana, a que sufrir múltiples de los errores, y sacrificar sin necesidad sus vidas. El Papa Francisco, 2018, de la era cristiana. Bueno, vamos a ver, yo coincido con María Ángeles, que la única intención de esta Nación es intentar dividirnos, es verificar públicamente cuál es nuestra posición, cuando igual hay que compromiso, y en la medida que hay en el barco de la revista, hay personas que son tauridas, y personas que son anticauridas, como hay personas que van a misa, y personas que no van. Entonces, intentar dividir el partido en un tema, en el que tomamos un acuerdo, y que el Partido Socialista suscribe plenamente, que era colaborar económicamente, en 9.000 euros, prácticamente, asciende a 9.000 y algo euros, la colaboración de este Ayuntamiento hace, con la fiesta de la Virgen de la Soledad, porque no es verdad, como dicen ustedes en la moción, que existe una comisión de fiestas taurinas, la comisión es de fiestas de la Virgen de la Soledad, no solo para los actos taurinos, colaborar, esta comisión que se ha formado, colaborar en todos los actos. Este tripartito tomó un acuerdo, que es apoyar los actos de la patrona, pagando la banda, pagando la masquieta, pagando el castillo, pagando la fiesta infantil, pagando la medida de los candidatos y la actuación del teatro, que tuvo lugar el martes pasado, y está totalmente cohesionado y no se ha volvido en ninguna coma de esa posición. Lo mismo el Partido Supervista, el resto de las fiestas que formamos, es un tripartito. Mientras, desde el 8 de febrero, que se tuvo la primera reunión, por ejemplo, la Concentral de Fiestas, que soy yo, con un grupo de personas, espontáneos, básicamente, personas aficionadas en el mundo de la orina, y clavarios del año pasado, que ya habían manifestado que ellos organizarían los actos religiosos, desde el 8 de febrero, el tripartito ha tenido la misma posición, colaboramos en los actos que colaboramos, y la Concentral de Fiestas que se ha formado, pues está recogiendo dinero para cumplir el resto de actos. Y esta moción la votaremos en contra, porque la posición que tiene el Partido Socialista, al igual que el resto de partidos del tripartito, es colaborar en los actos que he dicho, no en los actos favoritos, aunque además, hay que deixar claro que sí que se colabora, porque todas las personas que hacen la legal y policía local en el control de los actos favoritos, en la limpieza de la plata, en el digital y el diario o el problema o el abonero, y además el seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento cumbre los daños a terceros que se produzcan como motivo de los toros, seguimos con la misma posición, el Partido Socialista no se ha movido ni una coma de esa posición, estamos completamente de acuerdo en que el dinero que este Ayuntamiento colabora, que es alrededor del mundo de dinero, o sea, para los actos que desde un principio se dedico y además les aportaría un dato que esto seguro que no conocen y que seguro que les va a interesar. En el 2015 efectivamente propusieron trabajos de la Virginia de la Soledad y también se vino al Ayuntamiento gobernado entonces por el Partido Popular a pedir colaboración y según los datos que me pasa la intervención de los testigos de abril de 2015 me voy a decir el Partido Popular en qué colaboró con las pistas de la Virginia de la Soledad del año 2015. 2.500 euros para la banda de la vida, 1.377 euros en placas de homenaje, 1.125 en comidas en el Bar del Soledad 550 euros en un inchape para la festa de los niños. Esa es la colaboración que el Partido Popular hizo a las pistas de 2015 según los datos del año 2015 de los testigos populares. Además se pidió una subvención a la Diputación porque no se daban subvenciones para los abril con el compromiso del equipo de gobierno del Partido Popular que si llegaba se pagarían también garantías. Esa ayuda llegó al Ayuntamiento con mucha posterioridad, creo que en el mes de octubre por lo tiempo de 5.000 euros para la festa de abril. Y como así se transmitió al equipo de gobierno que era para la festa de abril se llamó a los ganaderos y se les dijo que pasaron a la facultad. Pero la colaboración que el Partido Popular hizo hasta el mes de abril en las fiestas era pan de la vida, lacas o menaces, comidas en el mar de sol, hinchas de 1.590 euros. Esa fue toda la vida que el Partido Popular de entrada hizo a las fiestas de la Vicente de la Sobería del año 2015. Solo cuando llegó la subvención y ha gobernado este partito se pagaron dinero para los toros. Hubo una comisión que recogió dinero y hizo todos los apósticos. O sea, que el Partido Popular hace una cosa cuando está gobernando y luego dice otra cuando está en la oposición. Solo con un fin, hacer demagogia, sacar para el rédito electoral con el tema de los toros porque ustedes piensan que la bandera y los toros pues les dan muchos votos y que eso es una forma de hacer oposición. Yo entiendo que la oposición se hace de otra forma pero si ustedes creen que con esa postura dividen al tripartito no es así. Partido Popular. Muchísimas gracias señor Máfes a la de Hacienda como siempre refrescante. Luego hablaremos. Bien, en primer lugar al compañero de compromiso la aseguró de intereses políticos la tenemos aquí a que ustedes ponen a favor de esa moción que es que se pague el seguro para realizar los actos taurinos. Ya está, el seguro de los actos taurinos. Seguro de los actos taurinos. Ya está. ¿Van a directamente a algún pueblo? No. ¿Facilica que se realice esa fiesta? Sí. ¿Pagan a un ramo de barro de todo? No. ¿Enches de matan a barro de todo? No. Ya está. Así de sencillo. Lo digo porque claro yo me voy a tomar la mano ese señor que hija por el que de intereses políticos le puedo asegurar le puedo asegurar que ningún toro que hay pintado de azul ni va a llevar el objetivo de la particular. Lo digo porque si teníamos una duda tranquilo no vamos a pintar ningún toro de azul y no le vamos a poner el objetivo de la particular. Estamos diciendo que para el seguro ya está como no hay que dar que muchas más contas. A mí me encanta y además yo se lo agradezco porque soy una persona que le gusta aprender entonces claro oiga haces usted algunas posiciones y la verdad es como ganar el seguro de los todos. Perfecto. No lo pague. Lo van a contar que no. No. Si no hace falta ese a contar a unos cosas tan extrañas que nos cuentan que no sé qué tienen que ver con los datos pero bueno que está bien con publicidad que está bien y además lo pasamos genial y seguro al público se lo pasan está bien muy bien entonces señor le doy mi palabra de que el partido no va a pasar por interés político ni punto pintado a su tipo ¿no? Estás en el sentido tranquilo. Eh me lo voy a tomar una pegada señora una empezada pero claro si usted ven aquí me dice caros o sí o no o no o no o no o si esto no lo entiendo ¿me entiendo? lo entiendo porque la gente que acaba en el llorado por el hijo vale pues le aseguro una cosa lo digo pero usted ha planteado una hipótesis la hipótesis es que hay que demostrarlas y si se demuestran sus teorías la hipótesis que usted nos ha planteado y lo digo desde la croma es que claro como mis hijos o como hay mucha gente que se ponga dentro de los tonos los dos no se realiza pero la pena es que yo creo que más público viendo las vasillas de la gente en las fiestas que hay gente que hace recortes o lo que tengan que hacer entonces eso de que como hay mucha gente en la venta no se hacen o nada luego eso también es una cosa que yo creo que no trae bien su postura pero bueno yo se lo acepto además de todo el cariño usted sabe que yo tengo cariño hombre el teatro no vamos a hacer no que vaya pocas gente al teatro claro si va pocas gente usted dice a los tonos no los cierren ayude oiga está bien una vez no se tiene en el feliz está bien yo creo que eso es importante volviendo físicos miren ya tenemos una pregunta en el pleno en cuestión de educación y aquí en el colegio vivan y yo hice una disertación sobre si llevaban o no llevaban el vestuario o el acuerdo adecuado si iban en un colegio concertado venga da igual no trae más así o sea que si quiere un día los traigo y ve y así sabe donde las va a su madre los días en el pleno por el grano me lo saca aquí y le voy a decir que habla usted de ellos y está bien y yo se lo agradezco luego me dice hay encuestas que dicen venga si está genial pero encuestas donde quiere pasar eso es significativa la población y luego está referida a los dos al carrer venga mira que la gente me guste yo la gente me guste claro pues como el partido comunista el partido popular los partidos de listán nos va a hablar de todo y es que la democracia no trata de eso de que a la gente le gusten cosas diferentes y nos respetemos todos y entonces todo se puede hacer pero claro que eso de yo soy democrata pero esto no colaboramos está bien pero no sé no parece que cumple la razón entonces le recuerdo que impuestas que impuestas han hecho una empresa en Chester nos hemos gastado dinero en el ayuntamiento de Chester para saber cosas de esas brev cuenta el todo lo aclaramos con ustedes siempre que le decimos algo no no ya lo estamos pensando y la primera vez yo lo creo la segunda yo también lo creo es que cuando ustedes les planteamos algo y creen que tiene cierto sentido y que puede ser interesante ya dicen que lo estaban haciendo que lo habían pensado que era una cosa muy parecida o también oiga demuéstrelos o aprobas con los pensanos entonces lo de las mayorías ya seguro que hay menos gente haciendo reportes o lo que tengan que hacer de autorar vaquillas que público simplemente conseguimos para toda la gente que va a gustar luego la verdad es que está haciendo una noche muy prolífica que no va a empezar a la tienda ahora me diré el Partido Popular no pagó nada en el 2015 a ver pero si es que usted mismo con la disertación con la exposición de módulos que usted ha hecho se lleva la contraria el Partido Popular de Chester en el 2015 es una situación excepcional se compromete a que va a colaborar lo máximo posible y que además se va a pedir una ayuda de la educación en aquel momento como usted me lo ha dicho al día de hoy no se hace da valios para los todos o para el uso del carrero o por lo que sea automáticamente llega cuando llega efectivamente oiga pues es que hace nada en el punto no sé en un punto del día si ya se lo voy a decir sí en el punto 7 en el punto 7 en el punto 7 nos estábamos hablando de que hay que hacerlo antes del 2020 o al menos que no pase del año 2020 ¿por qué? porque es una ayuda porque es una ayuda europea la saluda de agua cuando llega y se ha formado su autoridad y tienen un trámite entonces si nos dice que hay que hacerlo rápido que resulta que hay un periodo que hay que hacerlo no sé qué en el punto tal y cual llega aquí y le echa en cara a partir de vacunas que en su día de 2015 la diputación entregó la ayuda en octubre que usted ha dicho ya no me lo voy a creer tiene toda la información en el ayuntamiento nosotros también pedimos y pedimos facturas y pedimos también pedimos cosas luego si le vuelve la idea de que trabajamos y leemos leemos se lo salvo entonces no me deja decir que el partido que va a ser laboral cuando pide un año que se van 5.000 euros y estoy seguro que en esta moción el partido que le está pidiendo para ayudar a que se celebren los actos los actos que o menos que se realizan la soledad va a dar menos 5.000 euros seguro o sea es que les estamos pidiendo niños o sea si usted y el que quiere hay alguna ayuda en algún sitio que nos pueden dar para que lo paguen vamos a aceptarnos y lo vamos a pedir por tanto mire al final lo que es decir queremos pedimos y no la verdad si siempre pero casi casi entre comillas que atiendan esta moción o sea pedimos que pagan el seguro ya está y pone al menos el seguro prensa si véis males precios veo que no y nos quieren pagar si en ganaderías un curso pues es un reto muchas veces vamos a pagar que no hay no se nada de compromiso pero bien al final es muy sencillo es una situación decepcional y colaboremos con el pago al menos del seguro eso es lo que pedimos ¿por qué? no se lo hagan solo hay que indicar que me están indicando como hay en la primera cuenta de la obra que es un asunto de tu actitud no tenga ninguna consideración que era poco pero tenga los dos de hacer no más nada, tenemos un plazo por un prorrogo se puede legalmente entiendo fin a la obra si, si, si si, si yo creo que voy a votar en contra ya está con ese tema lo he dicho anteriormente lo he dicho anteriormente lo he dicho anteriormente dos esta señora Blan 3 compromiso en su programa electoral ni no cabra de todos ni de fiestas es más, ni se contemplaba por lo tanto, me repito al año 2015 donde aquí vinieron aficionados al mundo de todo acusando al equipo de gobierno de que quería sublimir los y se dijo palabras textuales y yo tampoco repito y me repito que en Chester mientras que quien corresponde tiene la contestada de la Isla no prohiba que en este caso está el gobierno nosotros no prohibiríamos nada ahora bien el día que el Estado venga del Estado mandado mandado a la Unión Europea es probablemente donde las elecciones si en Chester está compromiso y tiene opción del gobierno lo prohibirá o sea ahí va a haber nada respecto a en el interés político pues sí mira por siempre sí que hay interés político y yo creo en tu palabra pero el interés político existe y está y se ve diariamente y es más mira en un pueblo nos conocemos todos y mire qué caso porque gracias es así en cuanto si estábamos a favor lo que contamos con el gobierno la moción ya ha dicho lo que contamos en contra y además resté lo que voy a decir en el gobierno anterior porque yo la misma historia a preguntas suyas tanto a la Secretaría de Vida como a Compromís si estábamos a favor de financiarnos todos insisto y insisto también como hay que darle a gustar a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a tener su trozo de libertad su trozo de opinión su trozo de lo que le guste y no le gusta y eso es convivencia preguntemos a todo consultemos a todo ya que somos demócratas en gustar participar preguntemos a todo y que pueblo decida si decide el pueblo nada tenemos que decir ninguno de nosotros nada que merece decir ni al Partido Popular ni al peso de la Secretaría de Compromís tendremos que consumir lo que la libertad de la Secretaría diga es así de simple por tanto no es necesario gastar ya que el seguro es que no hace falta para nada yo creo que es mucho mejor gastar dinero que invertir ya no gastar invertir dinero invertir dinero el mejorar la población y el mejorar la calidad de dinero de los ciudadanos que bastante llevan a nuestra toda la familia ya en Chester exactamente la Secretaría pero mal que para tener nos hemos amado 13 millones de pobres en España es el 33% el 33% 13 millones de pobres en España ¿Para qué? ¿Me he dicho que no lo pide yo ¿Sí? Yo como portavoz del Partido Socialista votaremos en contra la moción porque aquí el tripartito tomamos un acuerdo de que dinero que se destinaba era para los actos que relacionamos no vamos a movernos ni una coma de esa posición tenemos nuestros militantes taurinos y no taurinos pero aquí estamos gobernando para todo el pueblo entonces aquí se tomaron unos acuerdos que suscribimos pero además recordarle que el Partido Popular en el año 2015 lo que contribuyó a las fiestas fueron 2.500 euros para la banda La Lira 1.377 en placas de homenajes 1.125 en comida en el bar del sol y 550 en inshables para los niños y los 5.000 euros que llegaron de diputación no fueron aportados por este ayuntamiento fueron de diputación por lo cual este ayuntamiento para festejos taurinos en el año 2015 0 euros 0 euros y para lo que los dieron algunas cosas son bastante cuestionables 5.552 euros aportó el Partido Popular del Ayuntamiento de Cheste para las fiestas de la Vida de la Soledad 5.592 euros los 5.000 euros restantes los puso diputación no el ayuntamiento es que ya está bien de hacer demagogia entonces el Partido Socialista votará en contra votará en contra bueno pasamos a la votación votos a favor votos en contra pasamos a los puntos de la alcaldía yo tenía una cosa pero te voy a dejar todo bien porque es tarde y puede esperar perfectamente entonces no hay ningún punto por mi parte pero sí que José Vicente querías hacer un comentario sí 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 bueno en el de vos muchas gracias si estamos teniendo preguntas si queréis pasar con más de tus preguntas no se queda del disco no se puede no se puede no se puede no se puede es que como creo que no se puede preguntar es como en su tratos para la aplicación con eso entonces es un en fin simplemente decir que hace ya que no de marzo hice un registro de entrada donde renunciaba digo que renunciaba a la gestión de Parque y Jartines porque durante año y medio he venido encontrando problemas para poder desarrollar con a mí personalmente le gustaría desarrollar la gestión de realizar las competencias que requieren dicha concejalidad en fin ¿por qué lo digo? pues lo digo porque esa competencia me llevo rebotada no renuncio a las competencias que de primera hora decidí asumir me llevo rebotada y claro insisto no no quiero que se que se piense que es que no no puedo desarrollarlo pues que así tanto pero debido a las trabas que he encontrado pues he decidido ceder trabas para antes de ir normalmente pues intento exponer todo aquello que pretendo desarrollar mis competencias intento siempre ir a suspongo delante de personas que normalmente se dan todos los días de arquitectamiento que se dan con una compañera María que se dan un ser depresoso entonces siempre llevo la cosa que no tomo ninguna decisión sin consultar ambas con todos recuerdo a mi de intentar sacar acuerdos de intentar tomar decisiones primero decir que es blanco luego decir que es negro volvemos a lo que me interesa ahora vuelvo al blanco y de repente vuelvo al negro pues he decidido que yo no quiero ser tampoco un estor para que se desarrolle conforme y debido a nuestro personalmente entiendo que la jardinería es algo que muestra también que tipo de mutación y de digital que queremos tener para poder vivir en ella y a él me repito simplemente a porque este no puedo que me voy a permitir a el día que tomamos acta como concejal en este ayuntamiento a el discurso que hice voy a nombrar solamente dos o tres párrafos no mucho más porque me quedará a entender aquello por lo cual estoy diciendo que es decir aquel día yo dije al pueblo de Chespe que compromiso estaba aquí con el objetivo de implantar de más formas de interpretar de entender desarrollar establecer e gestionar la política que debemos ofrecer a los ciudadanos de Chespe algo que en aquel momento dije y lo voy a repetir hoy para compromiso era algo serio nada más que la gestión de lo público de lo nuestro de todos y todas los Chespe es decir cómo se distribuye por qué cuándo y dónde los impuestos que nos preparamos además también dije que estábamos para terminar todas las leites políticas que ya hemos visto lo que nos han llevado que otro pueblo es posible de tener que llegábamos para democratizar el poder creo que algo bastante que hemos hecho ya sobre eso que veníamos para restaurar la ciudad del vínculo contra el ciudadano nuestro estado sigo opinando que los ciudadanos tienen mucho poder y deben de seguirnos deberían estar en este pleno como uno va a estar aquí y luchar y opinar porque posiblemente seríamos capaces de gobernar mucho más el todo dije que otra forma de hacer interpretar lo que he dicho era el primer era el tiempo de demostrar que no todos era un organismo y otra manera de gobernar es posible comentaba con el tema de los toros hacer fiesta es más fácil lo difícil es decir que no promete decirlo gobernar para mejorar la calidad de los servicios y de la ciudadanía y ver cómo se trabaja e intentar mejorar a tu ciudadano a tu pueblo a tu gente por lo tanto había que establecer cambios de políticas que hemos hecho este tipo de gobierno muchos cambios y muchas políticas que no se hacen pero podemos hacer más por lo tanto también dije sería que deberíamos deponer la franqueza en lugar de silencio la verdad en lugar de la falsedad el deber moral en lugar de autointerés y lo digo y termino porque debido a las trabas pues la competencia partijarines se merece que las intrusiones intrusiones que he tenido pues no digan por lo tanto renuncio irrevocablemente a esa competencia para así poder dedicar a las competencias que se perjudicaron por el empleo de esta dictadura y de justicia por tanto quiero agradecer a todos los ciudadanos de la chesta que mis competencias son solamente sobre el empleo transparencia servicios municipales y personal con lo cual quiero que los ciudadanos y ciudadanos sepan que solamente de estas competencias voy a ser responsable y que de todo que se realiza la condición de otras competencias no tengo ni nada de mí nada es nada tráfico policía ordenanzas fiscales terrazas de barras no se me ya ni comida en deportes ni fiestas no son mis competencias ni me meto en ella en mi mente si acumula reciente he venido porque has de un ciudadano me va a pedir es decir yo opino ya que compromiso solamente hay que conceder un punto y respeta la competencia que es pero insisto no es irresponsable respecto a aquello que democráticamente se decide ya que compromiso solamente dispone de ese voto y a partir de este momento y de aquí hasta el final mis votos en este pleno van a ser muy meditados muy pensados antes de daros es más jamás de aquí al final me voy a estar o será mejor o será mejor y eso quiero que los ciudadanos no tengan nada muy pronto e insisto que este tipo de gobierno es que ha dicho la comunicación del concejal posilicente no tiene esto lo tiene porque no tiene un dos preguntas pero supongo que en el título de dos preguntas podéis hacer el comentario que este mes ese turno se abre en este momento o sea se ha llegado aquí en el título de dos preguntas en la oposición y después parte de la de dos preguntas no lo sé yo creo que mejorar cosas y lo que más me duele es que te vayas así en un momento en un momento determinado que estabas viviendo en parte cosa que personalmente me duele porque a mí no sé que tienes interés por esa y por las otras que llevas pues más o menos aciertos que ya no se diferencian el problema pero yo tengo que agradecer al público la atención y el tiempo que me han dedicado y que hemos dedicado yo creo a mejorar un tema muy difícil no sé cómo va a quedar al menos yo creo que se había empezado por un buen camino creo que lo había dado a ser cargado con una misión general fuera de cualquier tipo de ideología política y voy a decir públicamente que no sé si me da miedo pero sí me era incertidumbre y era el tema que se estaba llevando del peligro de condiciones etc creo que hay no has pasado mal creo que hay el hecho de que te reunías con nosotros a lo mejor te ha caído algo pero creo que todo lo que pueda caer por hacer la democracia como en tu discurso de tomar la posesión democrática y hoy nos han reportado de hacer democrática la política creo que es la gran cima de esas cosas por tanto desde el grupo municipal del partido popular nuestro agradecimiento en esa área que hoy por desgracia abandonas esperamos que esa organización que va a tener a partir de ahora fuente también por participar del partido popular porque esto es esto que en lo que queda de la democracia toda vez van a hacer cosas y tú sabes que una de las frases que utilizamos nosotros es que hay cosas que están por encima de los partidos políticos y es un bien para el gobierno que creo que eso puede nos coincidir por tanto que quede constancia de nuestro agradecimiento nuestra incertidumbre sobre cómo va a quedar el tema que es muy dedicado y evidentemente únicamente a dar gracias dicho esto así que nos gustaría preguntarme el señor alcalde y en mantener las competencias a partir de ahora en esa área muchas gracias muy bien bueno las competencias al menos de manera profesional como las que he tirado yo pero las competencias de dentro del ayuntamiento formalmente es una de la que las delega entonces en este momento me las creo yo y si tomamos alguna decisión en otro sentido pues lo haré sobre el meditante desde luego profesionalmente aunque como normalmente hacemos el meditamento compartiremos una cualquier toda la decisión de las elegas es para que se salga es para que se salga de la intervención señor alcalde en el último pleno ordinario si nos recordamos mal nuestro equipo preguntó en un poco de dos de Marqueles habla sobre el coste que le haya supuesto el cambio de imagen corporativa en el proyecto y no digo que nos haya un informe por escrito porque nos contestarían en el siguiente pleno nos gustaría que nos den la cuantía económica que ha supuesto el cambio de imagen corporativa muchas gracias pues la verdad estoy olvidado pero ahora se me apunto y os lo hago mañana de alguna manera entonces únicamente un problema por favor cumplea la ley por favor conteste cuando dice que va a contestar y cuando corresponde que así dice la normativa vigente y tanto en este caso como cuando se le pide la documentación al ayuntamiento entreguelo en la fecha y recordamos que nos entregó la documentación que se le pidió pasada del periodo de la ley muchas gracias hombre el único ayuntamiento que ha sido condenado por ese motivo ha sido el anterior porque el partido cultural nosotros creo que no fallamos en eso se nos puede escapar el cliente la documentación toda la que dicen se la va a mostrar por eso es una documentación el fusel dejatelo así por eso dejatelo eh sí ruego que cumplan los plazos no los cumplió en la documentación que se decidió en última instancia es más es que usted me vio y me dijo lo vamos a entrar tarde por un programa de informe sí pero son los cédulos que cumplen la norma cumplan los periodos eso es un rato muchas gracias yo lo que yo quiero decir no es que aparte del coste del cambio de inversión corporativa se haya un otro documento que te haya fallado te ha fallado te falta ahora mismo un documento vale eh muchísima rata me alegro mucho la vas a preguntar sí señor alcalde y se lo pasarán por escrito porque además es un informe que queríamos detallado de cada una de las fracturas que presentaban repartos en los ejercicios 16 y en el ejercicio 17 el motivo del reparto y quien haya sido el responsable del pavo y creo que no nos cuesta pero no obstante eso está en el escrito del Partido Popular pero no obstante lo que sí que le digo es que no cumple el plazo que lo cumpla simplemente es eso es la segunda vez que lo hace gracias bueno yo creo que es el documento que se definió y el experimento de plazo es que ya en poquísimos poquísimos días y no me consta ese documento el modelo ese documento lo que entregó la esa documentación que se preparó la intervención y yo pensaba que estaba todo cumplido todo lo que faltaba no sé si lo puedes mirar en el centro en este caso por el volumen de fracturas que suponía lo que no se hizo como se hizo para otras dos solicitudes que hicisteis no obstante se acentara todo el problema sobre el código de la factura y las facturas sobre el código que tenían que se ponía la factura no se ha hecho un curso de datos porque tampoco se solicitaba una tarda que tenga la data se solicitaba la información y la información y la información y la información como el apoyo la información o no eso ya es al interior mío no sé si se os da o no no solicitáis hombre lo que ya quería ver de alguna manera la auditoría de la producción y ya está no pero a ver a mí se dice eso es una información yo en la corta tala como a mí me parece que se debe elaborar o en lo que me parece que se debe dar no sé me decir de cómo tengo que hacer un código o abortar una información o no ya te pedimos oye esto se puede hacer si no si nosotros es así un poco entonces entonces el informe no está como nosotros pensábamos pero no has tenido de lo que he dicho no has tenido de lo que he dicho de lo que he dicho estoy preguntando de lo que he dicho ¿perdó? a ver a ver vosotros hacéis una solicitud con una información esa información se os pasa por parte de la intervención sí señor os falta y me está diciendo que la intervenitora piensa que está todo pero no organizado como tú querías la intervenitora seguramente estará todo tal y como nosotros pensábamos que lo íbamos a recibir para poder interpretar que es como lo pusimos que era un informe donde apareciera reparo y pusiera porque ese reparo es lo que no se nos ha dado porque hay que cotejar a los informes lo haremos o pedimos lo que sea pero eso no quita de que estoy fuera de plazo es la segunda vez y me está recordando Paco el protagoz que además pedimos una información a principio de legislatura y todavía nos ha contestado pero no pasa nada vamos a contar dos la otra lo ha perdonado no pasa nada pero no es lo que me ha dicho que no perdones es que vamos yo no he dicho que perdones de la mayoría si tú quieres esta información el ayuntamiento te va a dar y si tú quieres esta información montada de otra manera es una verdad cuando me estaba diciendo que la información os quedaba que se caiga dado o que se caiga dado la información sí que es realizada ahora que tú me quieras montada de otra manera pues como por otra legislatura lo que haces es montar hojas de Excel para poder entender el presupuesto porque le damos la información a leer y se lo dice que usted ve ya justo no somos así no te preocupes que la de la alfa la desintipetaremos conforme sea posible en lazo por favor bueno bien si este es el nivel cumplir la ley simplemente sí que me partiene la plaza alguna pregunta más vale dos preguntas de público tenemos a Ángel y a Ángel Ángel sí a ver yo quería venir por el punto el punto de las fiestas a ver parece ser que el partido no sabe que hay una condición que ha puesto una fiesta favorita y que con esas me ha llegado que no sé yo he vendido tarjetas y no soy caudino y no soy caudino y he vendido tarjetas y la opinión cuando vas con las tarjetas cuando vas a venderlas no con las formas cuando las vendes es si no hay si no hay caballos no hay la fiesta esa es una fiesta de los caballos y si no hay caballos hay una fiesta esa es la respuesta general y a pesar de eso hay una condición que la condición hacer las tarjetas para recuperar fondos y cubrir el resto de fiestas que no cubren la adentación parece ser por la información que hay para la red de la condición que con las tarjetas se ha cubierto o se va a cubrir bastante todo el presupuesto que se ha hecho para cubrir todo el resto de las fiestas incluyendo las tarjetas por lo tanto no entiendo no entiendo la opción de parte de la condición porque si con lo que se ha recogido aunque no haya caballos van a ver todas las fiestas incluyendo las tarjetas a que venga la opción eso quiere decir que es parte de la información popular porque si hubiera buena información sabía que las fiestas se van a cubrir incluyendo así que en potencial tenemos todos con lo que ha recogido la condición y el ayuntamiento pues hace lo que ha acordado el gobierno con vosotros el ayuntamiento en su momento decide y acuerda el equipo de gobierno lo que decide que guste o no te guste es lo que decide el equipo de gobierno la tradición se repite continuamente a la tradición eso es muy fácil pero la tradición cambia eh porque cuando los viejos estaban todos en casa ya los mandamos a la presidencia eso es la tradición ahora no hay ningún viejo en casa todos los mandamos a la presidencia a cambiar la tradición y eso es humano eso son personas y las mandamos a la presidencia cuando había un infunto se tenía en casa las 24 horas y salía de casa ahora sabe lo trató las tradiciones cambian todas las tradiciones cambian repetirse siempre la tradición eso es no es bueno no es bueno no obstante lo que yo me decía que si hubiera buena información me parece a mí no sé cuando hay minorancia el partido popular no era de esa tradición porque sabe sabía que la comisión ha organizado unas fiestas incluyendo los altos estadounidenses y que se van a cubrir por lo tanto no no se ha tenido no he entendido a que me salga esa noción perdón no he entendido es por los destajos o van a ir a regular Ángel yo bueno Ángel le agradezco primero que me hagan aquí al menos porque la verdad es que el público no va a poner sobrados y es que no hay la mente de chiste yo segundo evidentemente no compartimos tus postulados tus ideas o tus opiniones las respetamos evidentemente y la cuestión se presentó el 13 de marzo por lo recordar y eso nos quita que en aquel momento evidentemente estaba todo en un proceso bastante prionario no se veía si me dices que parece que se van a celebrar todo que se está recaudando bastante bien etc etc yo te planteo esa y te pregunta pero desde un punto de vista simplemente por reflexionar y es si realmente hay tan poca gente que le interesan los toros o las fiestas taurinas en la soledad y se va a recoger el dinero porque la gente aporta de su bolsillo dinero a lo mejor esos postulados esas hipótesis que hay que apoyarse tanto en la en la tradición o que como le gusta a poca gente pues que se puede cambiar las cosas etc pues hombre si hay esa respuesta y tú nos estás confirmando y la verdad es que nos alega muchísimo que tengáis información y que sea así que se va a perder toda suficiencia de dinero nos parece como mínimo llamativo pero seguramente será porque al ver con una de las cosas que te has planteado pues bueno tienen alguna salida de mejora ya te digo respetamos tu opinión y sobre todo agradecemos que estés aquí y la participación y no podemos decir que otra cosa porque tenés cuidado en el set como cualquier otro y nosotros estamos aquí representando por lo tanto de la aprobación gracias hombre es muy bien no de eso se me ha convertido esto pero hoy hay un tema de mesa aclarar un día se aclarar únicamente decirle perdón chico que se la la moción lo presentase es el 13 pero ahí yo voy a haber terminado y la vez vamos nada ¿sabe bien? sí vale lo primero porque sigan las emisiones del pleno los aficionados al Salsa Rosa y al programa del corazón darle enhorabuena a José por su futura paternidad y ahora ya vamos al asunto al meollo en el último pleno yo que llevo viniendo a los plenos desde el pleno de investidura del año 2011 de mayo de 2011 junio de 2011 no recuerdo exacto el mes asistí a a un espectáculo que pensaba que no iba a haber en este pleno o sea por segunda vez en la historia de la democracia en este ayuntamiento la oposición abandonó abandonó el pleno con una diferencia la anterior vez que se abandonó que la oposición abandonó el pleno fue al principio del pleno pidieron la palabra y los motivos por los que abandonaban el pleno y se fueron no entro ni salgo si acertaron o no no acertaron pero esta vez la oposición estuvo durante todo el pleno nos estuvo contando su libro su libro era en fin el debate del pleno y justo cuando llegaba el turno de rogos y preguntas del público se ofendieron y se fueron cuando el motivo de la ofensa o de sus sentimientos patrióticos ya existía antes de empezar el pleno y lo lógico es que su portavoz en una cuestión de orden antes del pleno igual que dijo que Rosa no iba a poder asistir al pleno por motivos familiares hubiesen preguntado por qué no estaba la bandera ondeando en el balcón y si no les hubiese cometido la explicación se hubiesen ido porque el motivo de la ofensa ya existía no estoy contando mi libro el motivo de la ofensa existía estuvisteis aquí asististeis al pleno y cuando os tocaba escuchar al público os levantaste y os fuisteis no claro cuando cuando perdona estoy hablando ya cuando cuando el público se dirige a los concejales abandonasteis el pleno eso nunca ha sucedido en este ayuntamiento nunca creo que ni en el año de dictadura ha sucedido eso vale esa es la primera cuestión y sucedía así está grabada en vídeo y os lo dije la segunda no tenéis ni idea ni idea de las normas por las que se rigen los plenos en este ayuntamiento no os habéis leído la ley no os habéis leído el ROF o no os ha interesado leer el ROF en los plenos extraordinarios en los plenos extraordinarios como fue el último pleno no hay ruegos y preguntas de concejales y así os lo explique vale si el alcalde no da la palabra a los concejales no es falta de democracia porque no está incumpliendo ninguna ley como acusó el portavoz a punto del partido al alcalde que aún así le dio la palabra yo os dije que si no os daba la palabra os podéis sentar entre el público y pedir la palabra como público y dirigidos al alcalde porque al público sí que se le iba a dar vale no es ninguna deshonra sentarse aquí despojarse de la vitola de concejal porque no sois superhombres vale estáis ahí porque estáis ahí porque os hemos puesto nosotros vale ninguna deshonra y no tenéis por qué gritar y exigir que os den la palabra cuando por ley por ley no corresponde que os den la palabra vale y luego acusar de antidemocrático al alcalde en redes sociales porque no os quería dar la palabra cuando la ley en ningún momento lo obliga estaba cumpliendo la ley vale y si no estáis conformes con esa ley lo que podéis hacer es entre todos acordar un reglamento interno de pleno por el cual se estipulen los tiempos de intervención los tiempos de intervención y que haya rujos y preguntas de concejales en todos los plenos ordinarios y extraordinarios vale dicho esto los patriotas los defensores de España los defensores de los españoles los que la bandera es todo el patriotismo se lleva dentro no se lleva en un trapo pintado de colores y me digo el que sea la bandera española la señora valenciana la estelada catalana la de la Unión Europea o la de Estados Unidos vale y el patriotismo no se demuestra colgando un trapo de colores en un balcón se demuestra con hechos vale y los hechos los hechos el patriotismo del PP lo demuestran como gobiernan y como miran por los ciudadanos por los españoles y en este caso voy a hablar de los pensionistas según el señor Montoro dicho por el señor Montoro en rueda de prensa revalorizar las pensiones según el IPC supondría para las arcas del Estado 2.300 millones de euros pues el incompetente Montoro incompetente ineligente porque si no es eso es un prevaricador de cuidado resulta que perdona en sanciones de Hacienda empresas entre ellas CEMEX 4.000 millones de euros casi el doble de lo que cuesta revalorizar las pensiones perdona a Banquia Banco de Santander y CaixaBank en impuestos de sociedades 5.124 millones de euros rescate a sus amiguetes que se metieron en las autopistas 6.000 millones de euros el rescate bancario un 75% de dinero que no vamos a recuperar los españoles 40.000 millones de euros según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en corruptelas en contratos públicos se norman 48.000 millones de euros la seguridad social deja de ingresar gracias al tope de cotización al tope de cotización vale a la base máxima de cotización deja de ingresar 6.800 millones de euros gracias a los falsos autónomos la seguridad social deja de ingresar 4.000 millones de euros para que la coste se vaya de escaparates a comprar fragatas tanques drones y se fabrica un submarino que no flota le dan 11.000 millones de euros y pues si estos 11.000 millones de euros no fuesen suficientes además le dicen vete a Alemania de escaparate les compras 50 cazas Eurofighter por valor de más de 5.900 millones en total para amiguitos bancos corruptelas y armamento del ejército 130.824 millones de euros y no hay 2.300 millones de euros para subir las pensiones según el IPC pero vamos a seguir con esos patriotas los que dicen que hay que cumplir la ley la ley la tenemos que cumplir todos menos ellos menos el partido menos el partido popular primero existe a tu partido que cumple la ley estoy en mi turno y luego me respondo existe a tu partido que cumple la ley existe a tu partido que cumple la ley pues vete de este ley no se van a gloria que los presupuestos generales del estado suben pensiones las pensiones de viudidad las suben un 3% un 3% esto es si es una pregunta le ruego que le digan a más que no la ley que se trata vale se van a gloria que suben las pensiones de viudidad un 3% eso es la base yo he aguantado José si me permites he aguantado todo lo que tenías que decir durante dos horas y pico así es que aguanta lo que tengo que decir no me respetas perdona no te he insultado no te he insultado no te he insultado perdón 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 que tienes un qué que tú eres que tú eres un ciudadano como yo te enteras eres un ciudadano como yo ahora mismo eres un ciudadano como yo eres un ciudadano como yo y si no aceptas las críticas y si no aceptas las críticas te largas como te largas el último pleno perdón subida de la pensión debilidad un 3% sube la base de referencia es mi turno es mi turno eso eso es la democracia del PP no dejar hablar al público no escuchar a la gente la democracia del partido popular es esa la democracia del partido popular es no dejar hablar a la gente mentir los patriotas los defensores de la democracia los que cumplen las leyes y las normas no lo retiro no lo retiro no es en acta no es en acta no lo retiro no lo retiro que me denuncie que se vaya a juzgar y me denuncie no cumplen las leyes no cumplen la ley ni la constitución ni la ley son de vergüenza que el contador el contador es lo que roba el primero que miente y que sois de vergüenza vale ya está no dejáis hablar a la gente no dejáis hablar a la gente cuando la gente aquí os aguantamos horas y media el rollo ya está ya está ¿qué pasa? que os molestan los números os molestan los números os molestan los números os molestan que demuestren que sois unos mentirosos ni unos pariotas de pacotilla pariotas de pacotilla vale españoles de pacotilla os molestan que os lo denuncie los números que os lo digan a la cara os molestan ¿eh? no no le da la gana que yo no lo he interrumpido él para nada para nada lo he interrumpido no lo he interrumpido para nadie ¿vale? y es una falta de respeto que esté ya que aguantan los de dos horas tus rollos y tus historias y que tú me interrumpas a mí cuando estoy hablando es una falta de respeto perdón seas concejal o seas lo que seas porque de concejal no tienes nada ¿vale? nada estás ahí porque te ponen fuego no eres más nadie no me arrepientan que no está conforme que vaya junto y me de cumplir ¿eh? y cumple la ley punto pelota la tiene posiciones la que cumple ¿vale? por favor por favor ya está estoy diciendo polines ya está no, si ya está sí pero que no me vuelva el interrumpido por punto vale no, no, no estoy comentando lo que quiero hasta que me he interrumpido ¿vale? y estoy dando datos 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 oficiales que esto no está sacado de ninguna esto está sacado del Ministerio de Hacienda esto está sacado esto está sacado de inspectores de Hacienda esto está sacado de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia son datos ¿vale? datos reales ya está no las mentiras que cuentan ¿vale? ya está ¿vale? ya está es el problema y cuando les dicen que incumplen la ley y se lo demuestran se indignan se lo incumplen la ley ¿vale? ley de pensiones incumplen la ley y resulta que han subido la pensión de viudedad un 3% la base reguladora del 52% al 55% ¿vale? pues resulta que hay una ley que entró en vigor en enero de 2012 por la cual el señor Mariano Rajoy tenía que haber subido esa base reguladora del 52% al 60% e incluso al 75% ¿vale? y resulta que el señor Mariano Rajoy no es que lleve incumpliendo la ley desde enero de 2012 es que la sigue incumpliendo hoy lo que pasa es que antes le robaba a las viudas y a los viudos un 8% y ahora solo les va a robar un 5% ¿vale? y ahí incumple el Partido Popular la ley pero a sus jefes de Madrid no les exigen que cumplen la ley la tenemos que cumplir los demás ellos están exentos de la ley más cosas en cuanto a lo de las fiestas yo no estoy de acuerdo en que esos 9000 euros que destináis no vayan destinados actos taudinos directamente no pero indirectamente sí porque son 9000 euros que se han destinado o se destinan o 10 a ver 10.000 que se destinan a otras cosas hacen que la comisión de fiestas no tenga que gastarse esos 10.000 euros para esas otras cosas y los pueda destinar actos taudinos entonces indirectamente sí que estoy financiando con dinero de los chastanos actos taudinos en cuanto a el seguimiento de los actos taudinos yo fui clavario con el portavoz del Partido Popular hicimos un sorteo de los entablar de la plaza y no es que no es que sobraban peñas es que si hubiésemos tenido dos plazas sorteamos los entablar de las dos plazas y habían seguido sobrando peñas este año han sobrado entablaos no hay peñas para los entablaos y es así y la gente ha colaborado y hay mucha gente que ha colaborado con 10 euros o con 20 o con lo que ha estimado oportuno y no va sacando la tarjetita oye que he colaborado que he colaborado y para mí lo que están haciendo con las fiestas o con la bandera es populismo y demagogia populismo barato como echar en cara que el equipo de gobierno no asistió a un acto al que estaban convocados las peñas y el portavoz adjunto del Partido Popular sí que fue y dijo que la única representación del ayuntamiento había sido él en ese acto cuando el ayuntamiento no estaba invitado ni el equipo de gobierno y decía que el equipo de gobierno ni estaba ni se le esperaba claro porque no había sido invitado era un acto para peñas y me tocó enseñarle la convocatoria que era un acto para peñas pero él haciendo populismo con todos y haciendo populismo con las fiestas ¿sabéis cuál es el gasto en 2017 de este ayuntamiento en fiestas? ¿lo habéis mirado? ¿lo sabéis? ¿lo conocéis? ¿lo habéis mirado? ¿cuánto? ¿cuánto gastó el ayuntamiento en fiestas en el año 2017? ¿en festejo? ¿tiro tú? Polines yo me lo he apuntado aquí pero mirad según el propio ayuntamiento 219.000 953 con 58 euros ¿quién te lo has dicho? ¿dato? no me lo han dicho está colgada la página de transparencia son datos vuestros yo no es mío ¿eh? yo yo todas las mañanas a ver si hay algo nuevo y lo miro ¿sabéis? ¿sabéis cuánto había presupuestado para fiestas? ¿sabéis cuánto había presupuestado para fiestas? 120.000 euros estos son 100.000 euros más de más fuera de presupuestario pero ¿pero qué? ¿pero estás equivocado? no yo no me he equivocado lo tenéis colgado en una página pues quien ha aprobado lo ha aprobado 133.497 euros de todas formas están todas las facturas y puede revisar una obra están todas las facturas y puede revisar una obra pero a ver pero al margen de todo esto al margen de que sea mucho poco estas fiestas son las de octubre las de octubre son en honor a nuestro patrón San Lucas y las de ahora son en honor a nuestra patrona la Virgen de la Soledad yo no soy creyente pero tengo formación católica por circunstancias históricas de este país que antes era obligando yo y además he sido clavario y además he sido clavario pero bueno y además y además tengo un tío clavario y fíjate que además tengo un tío fíjate que además tengo un tío pero a ver pero yo he leído la Biblia como es normal en personas de mi edad hemos leído la Biblia y hay unas enseñanzas y os digo sinceramente una cosa que si existiese San Lucas la Virgen de la Soledad y Jesús y os viese aquí destinar dinero para fiestas mientras hay chestanos que ahora que llega el fin de semana y no hay comedor en los colegios no saben lo que les van a dar de comer a sus hijos y hay chestanos que no es que hagan cola aquí en la Cruz Roja o en Caritas que por vergüenza se van a ir a marchar ante a Liria o a Valencia a pedir comida porque no tienen o no pueden duchar a sus hijos con agua caliente o sea que estéis pidiendo dinero para fiestas en honor a unos santos y una virgen que si estuviesen aquí de verdad que os corrían agorrazos a todos a los doce porque ahora no se hicieron a los doce os corrían agorrazos agorrazos que estéis debatiendo por eso yo al Pepe todavía no le he visto presentar una moción por ejemplo para crear un comedor social por ejemplo o pisos de acogida para mujeres maltratadas a una acogida temporal no 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 ¿dónde está? yo no lo he visto yo no lo he visto yo no lo he visto todo para fiestas para fiestas y para fiestas Xavi Xavi el robo de doce minutos es más añado que también tened en cuenta que en el último nuevo robo 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 y preguntas ¿pero qué es eso? en el último nuevo robo robo y preguntas ¿pero qué es eso? o sea es que os dedicáis al voto a buscar el voto fácil ¿a qué mueve? la bandera pues ahora la bandera ¿qué mueve? los zorros ahora los zorros y mañana será que se pondrá de moda pintar los pasos de cebra de rojo y irán a por los pasos de cebra de rojo y ya está y es populismo en lugar de hacer oposición hacen populismo máster el robo es que se dejen de hacer populismo y que empiecen a hacer oposición entonces el partido tiene algo que dice esto ¿tú a mí quieres decir esto? pero no no es que 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 no 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 Yo me suelo levantar, me suelo despertar, sea el día que sea, me da igual lunes, no, y me ven y me ven las clientes, me suelo despertar sobre las 7 y 7 y media de la mañana. Bueno, querido ciudadano no lo sabe, agradecemos tu aportación y evidentemente no estamos en el 99% de tu exposición de acuerdo a contigo. Sí que te vamos a pedir malos, porque yo creo que lo mínimo, lo mínimo es tener unos criterios básicos a la hora de estar aquí, y tú por mucho público que seas, y yo por mucho personal que sea, y eso parece exactamente igual, lo mínimo es que cuando tú abuses de un dedito en muchas de las ocasiones a alguien, no nos digas a nosotros, porque este es el partido popular, es este. Y por tanto, lo que yo voy a hacer, es que como resulta que, tú tuviste un no sé qué, en no sé qué sitio, hizo una niña cosa, yo te voy a acusar a ti. Entonces, molesta mucho, y es una falta de depracción, que cada vez que digas que hay algo es ilegal, nos indiques a nosotros, que somos el que hacemos con los ilegales, yo me hace una falta de despido, eso por un lado. Dos, no estamos en la corte contigo, queremos que no tienes razón, y luego, queréis una cosa, que digo, que hay que tener muchísima paciencia, muchísima paciencia guardando un huevo de 12 minutos y 15 minutos. Porque te aseguro que yo lo intento hacer, y en mi plan, vale, a mí me corta, seguro, entonces, oye, vamos a hacer un saludo, eso va a gastar en una de 16 minutos. Sí, pero la intervención, pero era algo, ¿no? La intervención, me ha cortado, me ha cortado un huevo, yo, entonces, yo, te reitero la tradición, te reitero la tradición, porque creo que es una falta de despido, y creo que una cosa es el debate, y tú tienes una mentira, pero bueno, lo que no puedes hacer es decir de forma tan gratuita que un ministro, que un ministro del gobierno de España, y le dé igual el pueblo rey, porque si fuera uno de otro, me diría exactamente lo mismo, o es un, no sé, competente, responsable, más jugo, no, no, querías creer eso, porque lo contrario sería, ser un prevaricador. Exacto, pues eso es una cosa, pero no, por segundo, entonces, yo, te digo una cosa, creo que eso es una palabra muy gruesa, creo que para hacer una acusación de ese tipo hay que tener pruebas, no vale todo, y el debate político, y el debate en el pueblo, y centrándonos en el pueblo, creo que es más constructivo que esto que tú hoy has hecho, pero desde luego, le pedimos encarecidamente que no nos indiques que a veces tienes que hay una seguridad, porque no toma, gracias. Vale, pues yo con Martín le hago un pruebo, que es muchas gracias. Y luego, yo hago un pruebo, o reflexionamos sobre los plenos que nos damos, o no vendrán a nadie, o no vendrán, directamente, o sea, no les importará a los ciudadanos lo que aquí se les va a ver, directamente, porque les voy a dar, que, vamos, que tenemos mucho que aprender, en cómo funcionan las escuelas. Pero el problema, el control de tiempo, un ciudadano puede hablar un cuarto de hora con corte de intervención incluido. Las instituciones tienen que ser oídas. No, pero el problema es que...